¿Se puede poner el dinero a trabajar? ¿Qué diría cualquier defensor del liberalismo económico? Diría, pues claro, cuando invertís, cuando creas una empresa. ¿Pero qué sería poner el dinero a trabajar? ¿Algo así? En este video vamos a postular que solo trabajan las personas, no el dinero, y que el trabajo es tanto un derecho garantizado por la Constitución como un deber. ¿Por qué? Porque todavía es necesario para la supervivencia social. Dicho esto, podríamos preguntarnos, ¿es justo que el hijo de un millonario no trabaje un solo día de su vida? El economista español Juan Ramón Rayo responde que sí. Yo voy a argumentar en este video que eso no es justo. Lo curioso es que Juan Ramón pone mucho el acento en que las personas aporten una cuota de trabajo necesaria para la sociedad. Sin embargo, a la hora de pensar si eso no es justo que el hijo de un multimillonario no trabaje porque heredó la fortuna de su papá o de su mamá, él acepta la holgarzanería. Pero cuando se trata de examinar la práctica de la renta básica universal, que es un monto de dinero mínimo que cobran las personas para no caer por debajo de una línea de pobreza, la vara parece ser otra. Juan Ramón se indigna porque a su modo de ver la renta básica universal fomenta el parasitismo. Aún cuando en los tres lugares en los que se aplica hace años, no exime a las personas de trabajar. Así como no exime de trabajar a la inmensa mayoría de las personas que han participado en múltiples experimentos sobre la renta básica. Sin embargo, Juan Ramón ignora en su libro y en su video que una copiosa bibliografía muestra que la renta básica no promueve el parasitismo. No analiza ninguno de estos trabajos, los descarta en bloque como veremos más adelante. Y la escueta bibliografía que busca presentar como evidencia de que las personas trabajan menos cuando reciben la renta básica o dejan de trabajar, no solo no respaldan la idea de que la renta promueve el parasitismo, sino que muestran todo lo contrario. A lo largo de este video compartiré las evidencias de lo que estoy diciendo. De modo que en este video vamos a profundizar en esta doble vara que caracteriza al liberalismo. Por un lado exigir que las personas trabajen y por el otro admitir que sean parásitos de papá o mamá. Es decir, admitir la posibilidad de que no trabajen si heredaron una fortuna de sus padres. También vamos a analizar la calidad de los argumentos y el respaldo empírico de Juan Ramón Rayo cuando desarrolla temas tales como qué pasa con los que ganaron la lotería, las perspectivas éticas del deontologismo frente al consecuencialismo. No se asusten los que no entiendan qué significan estas palabras, vamos a explicarlo. La diferenciación entre la renta básica y otras rentas que buscan ayudar a las personas que pasan por dificultades económicas, el tema de los impuestos y la calidad de la evidencia empírica que presenta Juan Ramón Rayo y que presento yo. Les pido a los que solo vean el comienzo de este video, ya que refiero un poco más a este tema en el final y probablemente le dedique un video entero, que no soliciten que yo realice un tercer video respondiendo a las objeciones que seguramente publicará Juan Ramón en pocos días. Los últimos videos que me dedica están llenos de ataques personales, acusaciones morales tales como que yo oculto estudios a drede, atribuciones de intencionalidad negativa y especulaciones psicológicas tales como que yo me propuse mentir. Y yo no debato con personas que no respetan un juego limpio de la argumentación, que se desvían del examen de las ideas para atacar personas. Debato en diferido hace bastante tiempo con Iván Carrino, otro liberal que tiene muchos puntos de contacto con Juan Ramón, y hasta ahora jamás tuve ese tipo de problemas porque con Carrino ambos nos concentramos en el examen de las ideas, no en ataques personales, no en especulaciones sobre la psicología del interlocutor. Juan Ramón también hizo otro video entero en base a un comentario muy breve que yo hice como al pasar en otra red social en Facebook, donde ante una pregunta yo respondí que no debatiría en vivo con Juan Ramón por diversas razones. Porque prefiero respaldar lo que digo con bibliografía, evitar el impacto de la retórica y también porque había visto en un video, en realidad había visto varios videos, en donde Juan Ramón interrumpe demasiado a sus interlocutores. En el video en el que responde a ese breve comentario mío hecho en otra red social, nuevamente Juan Ramón se embarca en una serie de descalificaciones hacia mi persona, diciendo que afecté su honor cuando en realidad yo estaba señalando una conducta. Algo medible y públicamente observable como que interrumpe demasiado. Mientras él me descalifica en base a meras especulaciones sobre lo que supone que es mi intención. Pretende refutar un comentario hecho en otra red social, simplemente tratándome de mentirosa y pasando rapidito el video al que yo hacía referencia cuando decía que le interrumpía demasiado. Pero si uno pasa rapidito el video, no se pueden ver las interrupciones. Juan Ramón fue el que más se interrumpió de lejos en ese debate. 16 veces contra 7 veces de Braña, una de Casasaz y una de Carolina del Olmo. Estas dos últimas en realidad no tuvieron lugar porque Juan Ramón no dejó que lo interrumpieran. Incluso cuando el conductor llamó la atención de Braña y de Juan Ramón, porque Carolina del Olmo había hablado solo 3 minutos en todo el programa, cuando los demás lo hicieron un promedio de 10 minutos, Carolina comenzó a hablar y a los 30 segundos Juan Ramón ya la estaba interrumpiendo de nuevo. Casasaz terminó diciéndole a Juan Ramón, tu uso del tiempo es muy poco liberal. La básica, por lo tanto, fuera contra eso que están nuestros genes. ¿En qué? En las cosas. No avanzamos de nadie, creo yo. Hombre, con renta básica sí, sin renta básica no. Es muy poco liberal, tu uso del tiempo es muy poco liberal. Por ejemplo, alguien tuviera ganas de dejar a su propio hijo e ir a cuidar al mío. Al final si sube salario... No arranque usted que si no... No nos vamos. Y en el final de este extenso video, el que están viendo ahora, van a poder ver todas las interrupciones seguidas. Con la hora y el minuto en el que se produjeron, para que ustedes mismos puedan comprobarlo. No fueron contados como interrupciones los momentos de idas y vueltas de diálogo entre los participantes, sino cuando una persona estaba haciendo uso de la palabra y Juan Ramón, sin esperar que termine, interrumpía. A veces sacándole la palabra y a veces no. No siempre es claro cuando alguien interrumpe porque toma la palabra como parte del juego del diálogo. Y cuando lo hace para avasallar el derecho que tienen todos a hablar. Pero cuando una persona interrumpe mucho más que los otros, en este caso más del doble, y cuando lo hace prácticamente en todos los videos en los que es posible verlo interactuar, inferir como heurístico que esa persona tiende a hacerlo es perfectamente razonable. Un heurístico es una regla que en general, pero no siempre funciona. Y permanentemente formamos heurísticos como una forma de conocer e interactuar con otros. No atribuyo a Juan Ramón como él sí hace conmigo intencionalidades negativas, ni lo trato de mentiroso ni de manipulador. Todos ataques personales con los que pretende reforzar sus argumentos en este video suyo al que estoy respondiendo. Ahora hago una réplica porque es la primera vez que veo que responde de ese modo. Les voy avisando que este video no es corto, así que manos a la obra. No obstante, es verdad que algunos de los resultados que comenta Roxana, como ya he dicho, el caso de Alaska, el caso de las tribus Cherokis en Carolina del Norte, el caso de Irán, son casos de transferencias permanentes de renta básica universal. Por tanto, uno podría decir, en estos experimentos naturales no podemos encontrar, no podemos medir de verdad cuáles son los efectos de la renta básica universal. Pues bastante dudoso. ¿Por qué razón? Pues porque la renta básica universal media que se transmite en el caso de Alaska es de 1.000 dólares anuales. A los indios Cherokis en Carolina del Norte se les transfieren una media de 4.000 dólares anuales. Estamos hablando de un país, Estados Unidos, cuya renta per cápita ronda los 62.000 dólares anuales. Por tanto, que te den 1.000 euros anuales o 4.000 euros anuales, previsiblemente no tendrá un efecto significativo sobre la oferta laboral. Alaska es uno de los lugares del mundo en los que ya funciona la renta básica. Pero allí la renta no es de 1.000 dólares anuales, como señala Juan Ramón, sino que reconoce un rango entre 1.000 y 2.000 dólares anuales. Y la renta básica de la tribu Cherokis de Carolina del Norte tampoco es solamente de 4.000 dólares anuales, como dice Juan Ramón, sino que reconoce un rango entre los 4.000 y los 6.000 dólares anuales. Yo di ambas cifras en mi primer video, que Juan Ramón vio y criticó, pero Juan Ramón solo menciona la cifra más baja. Veamos lo que yo había dicho en el primer video. Estados Unidos puso en marcha algunos experimentos de ingresos básicos, pero la mayoría fueron ensayos de corta duración y a baja escala. Alaska es una excepción. Desde 1982, este estado, que pertenece a Estados Unidos, le dio a cada ciudadano un cheque anual para garantizar un mínimo que permita mantenerse con vida, eliminando efectivamente la pobreza extrema. El dinero, que puede variar desde alrededor de los 2.000 dólares por persona cuando los precios del petróleo son altos, hasta 1.000 en años en que los precios del petróleo son más baratos, proviene de un fondo de inversión estatal. Juan Ramón mencionó la cifra más baja en cada caso y omitió la otra. La cifra de Alaska equivale a un promedio de 83 a 166 dólares por mes, que equivalen a un rango entre 2 dólares con 77 y 5 dólares con 54 por día. Y la renta básica de la tribu Cherokee equivale a un rango entre 333 dólares por mes y 500 dólares por mes, que equivalen a un rango entre 11 y 16 dólares por día. Es un mínimo que en ambos casos les permite no caer por debajo de la línea de indigencia y que ha traído a lo largo de los años de su implementación toda suerte de beneficios. Que el monto de la renta básica de Alaska y el que cobran los Cherokees está por debajo del sueldo promedio de los Estados Unidos, que es a lo que Juan Ramón parece querer llegar. Sí, ok, pero es mejor que nada. Es la diferencia entre pasar hambre y no pasar hambre. La línea de pobreza extrema que propone el Banco Mundial es de un dólar internacional con 90 por día. Dólar internacional es aquel que medianamente fue adaptado a la coyuntura económica de cada país. La cifra de 1,90 dólares por día es muy cuestionada. Hay otros autores como Jason Hickel que propusieron otros umbrales de pobreza. Y esto incluso fue incorporado por Max Rosser a sus gráficos Nuestro Mundo en Datos. Pero con todo, lo que se cobra en Alaska y lo que cobran los Cherokees es mejor que nada y está por encima de ese umbral extremo de pobreza. Ahora bien, la única preocupación que plantea Juan Ramón aquí es que las personas dejen de trabajar. Esa misma preocupación no la tiene respecto a quienes heredan fortunas. Ahí sí el hijo se convierte en parásito de papá, pero a Juan Ramón eso le parece perfectamente aceptable. Como veremos más adelante, no obstante yo comparto con Juan Ramón la idea de que es importante que el trabajo sea una obligación, que sea un aporte que las personas realizan a la sociedad. Pero hay otras ventajas que tiene la renta básica que él no ve porque simplemente lo que está haciendo es comparar el monto que reciben con la renta promedio de los Estados Unidos. Parece mucho más relevante evaluar estas prácticas a la luz de umbrales internacionales de pobreza e indigencia. Dijimos también en el primer video que le dedicamos al tema que los Cherokee no trabajaron menos por recibir esa suma, que la renta les permitió mejorar su educación, su salud y disminuyeron los episodios de transgresión a la ley. Más interesante, en cambio, es el caso del experimento de Irán, donde efectivamente se transfiere a la población una renta básica universal equivalente al 28% de la renta mediana del país. Lo cual, como digo, ya es una renta bastante más apreciable que 1.000 o 4.000 dólares en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema del programa de Irán? Que esa renta básica universal se transfiere a cambio de haber eliminado una gran cantidad de subsidios, por ejemplo, sobre el combustible, que recibían los iraníes hasta ese momento. Con lo cual, la transferencia neta adicional que recibieron, en términos efectivos, las familias de renta más baja, si bien sabemos que fue positiva, no está claro de qué importe fue. Te doy el 28% de la renta mediana del país, pero te quito a lo mejor el 14% que estabas obteniendo a través de descuentos vía combustibles. Por consiguiente, aunque el experimento de Irán sí puede ser más revelador, más interesante, no es del todo concluyente en la medida en que podríamos estar hablando todavía de transferencias netas muy reducidas. Otorgar la renta básica y eliminar el subsidio a los combustibles son estrategias válidas. Justamente por eso es importante el consecuencialismo. Importa saber en cada caso cuáles serán las consecuencias. Evaluar los efectos indeseables y deseables en cada opción. Si la renta se suma a otros subsidios, si se los reemplaza por completo, si se paga la diferencia de quienes con su trabajo no alcancen la suma de la renta básica, si se otorga la renta y se suprimen algunos subsidios, no todos, como es el caso de Irán. También si hay poblaciones vulnerables, personas con discapacidad o ancianos, que por ejemplo ya cobraban mil pesos y la renta es de 800 y entonces lo que se hace es compensar con la diferencia. ¿Por qué eliminar uno o varios subsidios específicos descalificaría la renta? Juan Ramón diría, tomando sus palabras, encomillándolas, porque no es del todo concluyente. Pero aún si, como dice Juan Ramón, no fuera del todo concluyente, esto no significa eliminar sin más la posibilidad de que sea eficaz. Al contrario, Irán implementó la renta básica en el 2011, hace 10 años. Y no solo eliminó los subsidios a la energía, sino también al pan y al agua. Esto equivale a un dólar y medio adicional por persona por día. El programa anterior de la renta básica fue eliminado porque se consideraba que los subsidios de energía tienden siempre a resultar más beneficiosos para los más ricos. Y también porque los subsidios a la energía tienden a generar más consumo, lo que perjudica al medio ambiente. Una de las principales preocupaciones cuando se implementó la renta básica en Irán fue justamente que se redujera la oferta laboral, que las personas trabajaran menos. Sin embargo, de acuerdo al trabajo de dos economistas que pueden ver en pantalla, la única oferta laboral que disminuyó fue la de los jóvenes entre 20 y 29 años. Pero este grupo ya desde antes no tenía una conexión fuerte con el mercado laboral. Y esto es porque los iraníes de esa edad tienen la opción de matricularse en carreras terciarias y de posgrado, lo que disminuye obviamente su participación en el mercado laboral. ¿Dejaron de trabajar por cobrar la renta básica? Los empleados suelen estar bastante apegados a su trabajo y es muy raro que lo abandonen. De las personas empleadas en el año 2010, el 88,5% permaneció empleada, el 4,5% perdió o renunció a sus trabajos y el resto quedó inactivo en el 2011. De los desempleados, el 26,3% encontró trabajo en el 2011, que es aproximadamente el mismo número de aquellos que habían perdido su trabajo en el 2011. En el sector servicios, en Irán se incrementaron las horas de trabajo. ¿Por qué? Algunos especulan que porque cobrar la renta les permitió encarar nuevos emprendimientos. En todo caso, y un tercer vicio que exhibe Roxana Kramer cuando nos muestra la evidencia empírica, es que oculta, no sé si deliberadamente o no, aquella evidencia empírica que puede hacer sombra a su tesis. Antes dijo que yo ocultaba deliberadamente, como pueden ver en este fragmento. Todo esto, que suponen limitaciones muy importantes a los resultados que comentaba Roxana, pues se omiten deliberadamente del análisis que efectúa Roxana para aparentar que las conclusiones que está transmitiendo a través del artículo de Vox.com son mucho más sólidas de lo que en realidad son. Primero dijo que yo ocultaba información deliberadamente. Ahora dice que no sabe si es deliberado o no. ¿En qué quedamos, Juan Ramón? ¿Es deliberado o no es deliberado? Fíjense cómo Juan Ramón atribuye intencionalidad negativa cuando usa la palabra deliberadamente. Dice sin evidencia alguna que oculto deliberadamente información y que lo hago, acá viene la segunda expresión que usa, para aparentar. Es decir, por el mero hecho de discrepar me pone en el lugar de demérito moral, diciendo que oculto deliberadamente información. El que discrepa con él podría equivocarse, lo que no supone necesariamente demérito moral. Pero no, para él se trata de gente mala. No es juego limpio atribuir malicia al que discrepa con Vox sin evidencias. Y no es juego limpio mechar los propios argumentos con atribución de intencionalidad negativa, como haces en tu video. Por otra parte, no oculté nada. Y el único estudio que presenta Juan Ramón pretendiendo refutar la eficacia de la renta básica es uno que tiene lugar en cuatro países ricos. Y los que yo presenté tienen lugar en diversos continentes, incluyendo África. Hay un estudio que se desarrolla en Kenia durante 15 años entre las personas más pobres del mundo. Sobre el hecho de que en Kenia la renta básica representa la diferencia entre comer lo mínimo y no comer, Juan Ramón no se pronuncia, no dice nada. Tampoco sobre la posibilidad de que en América Latina marque una diferencia entre comer y no comer, en el caso de que se implemente. Pero incluso teniendo en cuenta solo el trabajo que presenta Juan Ramón y que tiene lugar en cuatro países ricos, no refuta nada. Porque lo único que ese estudio pretende demostrar es que la renta afectaría a las clases medias y no solo a las clases altas. No muestra que las personas dejen de trabajar. Y respecto al financiamiento de la renta, que es un tema que le preocupa también a Juan Ramón, en España hay propuestas que provienen del economista Daniel Raventós y hay distintas propuestas para financiar la renta en todo el mundo. No todas son iguales, pero no predomina la sobrecarga a las clases medias por sobre el impuesto a las clases altas. El problema no es el dinero, sino la redistribución. El artículo de Raventós y colegas es del 2014 y se titula Un modelo de financiación de la renta básica para el conjunto del reino de España. Sí, se puede y es racional. En el video La renta básica a debate, en el minuto 46 con 42 segundos, Juan Ramón objeta este artículo de Raventós. Su argumento es que no es posible saber cómo se desarrollará en el tiempo esta financiación. Pero esa es una objeción que uno podría hacerle prácticamente a cualquier estudio científico. Justamente lo característico de un estudio científico es que es limitado en el tiempo, si no sería la realidad misma. Es más prudente aplicar políticas públicas después de hacer ensayos a pequeña escala. Y si no funciona en la experiencia, se la podrá modificar. Si no tomamos los estudios científicos cuando encajan con nuestras ideas y los rechazamos por temporales, limitados y no contundentes cuando no. En líneas generales, para financiar la renta se han propuesto gravámenes a los terratenientes, a la especulación financiera de los grandes capitales, impuestos a los superricos, impuestos significativos a las grandes herencias, a la megaminería. Cada país debe también adaptar la financiación a sus propios recursos. Los canadienses tienen su plan y otros países tienen los propios. Es sorprendente que, entre toda la evidencia empírica que haya expuesto Roxana Kramer, no nos haya ofrecido ninguna que sugiera que la renta básica puede contribuir a reducir de manera significativa la oferta laboral. Pues porque no conozco ningún estudio que muestre eso, ni siquiera los que vos presentaste, luego de analizar su evidencia durante días y detalladamente. Y porque entre los numerosos estudios que consulté y compartí, en ninguno de ellos las personas dejaban de trabajar significativamente. Uno de los estudios más rigurosos que se ha hecho al respecto sobre el comportamiento laboral de los ganadores de lotería se efectuó en Suecia por David Cesarini y otros economistas. Y en el resumen divulgativo de este paper que han escrito los propios autores, podemos leer lo siguiente. Las estimaciones de este artículo complementan una gran cantidad de papers que enfatizan los efectos renta no irrelevantes sobre la oferta laboral entre los adultos que reciben premios de lotería. Aunque las magnitudes de los efectos entre estos diversos papers varían, si los tomamos conjuntamente, los resultados proporcionan evidencia bastante clara para los políticos de que los programas de transferencia de renta incondicional en los países desarrollados muy probablemente reducirán la oferta laboral agregada en una cuantía significativa. En primer lugar, no son situaciones equivalentes. Cuando se gana la lotería, la inmensa mayoría de las veces hay una transferencia única, por única vez. La renta básica que muchos defienden, entre ellos yo, es una modestísima suma para cubrir necesidades mínimas. Juan Ramón compartió un resumen publicado por los autores, no el artículo mismo. Y en el resumen no hay cifras concretas como para que el espectador pueda formarse por sí mismo una opinión en relación a si las personas dejan o no de trabajar con la renta. En el estudio original de Cesarini que menciona a Juan Ramón, es posible leer, cito, ganar la lotería reduce la participación en la fuerza de trabajo en alrededor del 2% por millón de coronas suecas. Un millón de coronas suecas equivalen a unos 140.000 dólares. Y reduce esta cantidad mínima en la fuerza laboral hasta el quinto año de ganado el premio. Luego declina. Fin de la cita. O sea, estamos hablando de un 2% de la reducción de la fuerza laboral. Las personas trabajan un 2% menos. Es una cifra bajísima. Los propios autores que propone Juan Ramón señalan que el efecto es bajo. Otros estudios que Juan Ramón no menciona, y no diré como hace él conmigo, que los omite a Drede, que tiene la intención de ocultarlos ante todos nosotros, quizás simplemente no los conozca o se conforme con los que encontró él. Muestra que si los premios de la lotería son bajos, eso no modifica la oferta laboral. Las personas no dejan de trabajar ni trabajan menos. Por ejemplo, un estudio de CUNY Colegas del 2011 muestra cómo se desenvuelve la lotería que organiza el correo holandés. Las personas no trabajaron menos, y esto se explica probablemente porque el premio es de 12.500 euros, algo que no permite que las personas que quieren dejar de trabajar puedan hacerlo. Hay estudios como los de Franker y Edenus del año 2012, que Juan Ramón tampoco menciona, y que fueron hechos en el mismo lugar que el estudio de Cesarini que mencionó Juan Ramón. Allí solo el 12% dejó de trabajar, aproximadamente el 24% tomó licencia a tiempo completo no remunerado, el 16% redujo sus horas de trabajo, pero el 62% no realizó ninguno de estos cambios. Juan Ramón solo analiza el efecto sobre la participación laboral, pero hay otros efectos que produce la renta básica, sobre la salud, sobre el bienestar de las personas. Todo esto debería ser puesto en la balanza a la hora de sacar conclusiones. En el caso de la renta básica, permitiría sacar de la indigencia y de la pobreza extrema a una parte importante de la población. Y eso también hay que ponerlo en la balanza a la hora de evaluar una estrategia. Juan Ramón parece suponer que siempre es indeseable trabajar menos, pero esto es una cuestión de grados. El ocio extremo perjudica a la sociedad, pero un exceso de trabajo perjudica al individuo. Juan Ramón compartió un solo estudio sobre la lotería, pero los estudios que tratan sobre la eventual reducción de la fuerza laboral entre los que ganan la lotería todavía son muy escasos. Sus resultados también son difíciles de interpretar. Picho y colegas señalan que algunas personas que ganan la lotería disminuyen su participación en el mercado laboral, pero que no ocurre eso con la mayoría de las personas. Kaplan analizó una encuesta que se realizó entre 576 ganadores de la lotería estadounidense. De estas personas, 139 ganaron un millón de dólares o más. Aunque la mayoría de las personas no cambiaron su comportamiento laboral, entre los que ganaron cifras multimillonarias, uno de cada cuatro dejó de trabajar. Recuerden que hablamos de millonarios, no de personas que cobran la renta en una cifra modesta y mensual. Y aún así, tratándose de millonarios que ganaron muchísima plata en la lotería, la mayoría no dejó de trabajar. Entre los que ganaron menos de 50 mil dólares en la lotería, ninguno dejó de trabajar según ese estudio de Kaplan. Arby y colegas, en un estudio publicado en el 2004, entrevistaron a 117 ganadores de la lotería en los Estados Unidos y encontraron que la mayoría continuó trabajando. Solo unos pocos abandonaron su trabajo o redujeron su horario laboral. Invency y colegas, en un estudio publicado en el 2001, se fijaron si las personas que cobraban en la lotería de Massachusetts, que se paga atípicamente durante 20 años con una cuota mensual, dejaban de trabajar. Concluyeron que ganar 100 mil dólares en la lotería reducía 11 mil dólares los ingresos laborales. Es decir, presumiblemente trabajaban menos. Jacob y Ludwig, en un estudio publicado en el 2012, observaron si ganar la lotería entre las personas más pobres de Chicago generaba algún tipo de impacto en el mercado laboral. El efecto es que entre los varones no se redujo en absoluto el ingreso laboral y entre las mujeres se redujo un 6%. Los resultados sugieren que las grandes ganancias inesperadas, en general, no socavan la voluntad de trabajar de las personas que las obtienen. Sin embargo, el tamaño de las ganancias tuvo un impacto en las decisiones de las personas de tomar licencias a tiempo completo no remuneradas, es decir, a reducir las horas de trabajo. O sea, el monto de las ganancias parece importar. De todos modos, como dijimos, son situaciones muy distintas. En la lotería se gana en general mucho dinero de golpe y cuando se implementa la renta básica se cobran pequeñas sumas mensuales. Fuera de esto, ya tenemos el ejemplo de personas que acceden a través de su trabajo a montos equivalentes a los de una renta básica moderada y no por eso dejan de trabajar. No dicen, ah, ya gano lo mínimo, entonces me conformo con comer lo básico. Podrían decir, me cambio a un trabajo básico que sea el equivalente de la renta básica y entonces no quiero tener este trabajo que me permite acceder a un mayor bienestar económico. No es lo que ocurre con la mayor parte de las personas. Eso sin tener en cuenta que las personas trabajan por muchas otras razones que no son exclusivamente la obtención de dinero. Por supuesto, no estoy diciendo que las conclusiones de este paper sean definitivas y que ya no sea necesario analizar, investigar, nada más sobre los efectos laborales que tienen los programas de renta básica, pero de renta básica de verdad. El problema es que Juan Ramón descalifica todos los estudios sobre renta básica diciendo que son limitados en el tiempo. Aún cuando haya estudios de muchos años de duración, como el de Kenia que mencioné en mi primer video, que dura 15 años, él no hizo la menor referencia a ese estudio. Y aún cuando lo propio de un estudio científico es tener un límite temporal. Pero también Juan Ramón descalifica la posibilidad de que la renta sea una práctica efectiva y sin límite en el tiempo. Entonces, existan o no estudios científicos, a él le parece mal porque cree que las personas dejarían de trabajar. Es como decir, yo estoy en contra de las jubilaciones o pensiones para personas mayores porque solo fueron testeadas en estudios científicos temporales. Y si se otorganan efectivamente sin límite temporal, las personas mayores se gastarían el dinero en alcohol. A menudo la narrativa liberal pone el acento en el peligro de dejar de trabajar. Pero el foco de ese peligro parece estar puesto solo en los pobres, como cuando se habla de los planeros en referencia a aquellos que cobran planes sociales. Se los trata como vagos a los que no les gusta trabajar y que viven de arriba. Pero si se trata de una persona que solo aporta capital a una empresa y no invierte ni una sola hora de trabajo en ella, eso a un liberal le parecerá bien. Si pone su dinero a trabajar, muchas comillas, como si el dinero trabajara, eso también le parecerá bien. Si un nene de papá, si un parásito de papá no trabaja un solo día de su vida, al liberal le parecerá perfectamente bien. Su única preocupación es que los pobres y los de clase media no trabajen. Hay que aclarar que algunos liberales como Milton Friedman apoyan la idea de una renta básica universal. El problema es que muchos de ellos entonces no quieren que haya salud, educación y otros servicios básicos a cargo de la comunidad. Con todo, comparto con Juan Ramón la idea de que todos deben aportar su cuota de trabajo a la sociedad. No dejo de tenerlo en cuenta ni de considerarlo sumamente importante. Solo remarco que para un liberal como Juan Ramón, el imperativo de trabajar solo aparece cuando lo asocia a los pobres. Mientras cuando el que no trabaja es el hijo que heredó una fortuna de su padre, ahí hace la vista gorda. ¿O está pensando Juan Ramón en que no deberían existir la lotería y la herencia porque promueven la vagancia? No, solo está diciendo que no debería implementarse la renta básica universal porque los pobres dejarían de trabajar. No es que lo diga puntualmente, pero se desprende de sus palabras. Si no tenés problema en que los hijos que heredaron fortuna de sus padres no trabajen y tenés un gran problema en la posibilidad de que los que cobran una renta básica no trabajen aún en contra de toda la evidencia del lado de quién te estás poniendo. En el fondo de este doble rasero parece anidar el viejo prejuicio liberal que reza, los pobres son todos unos vagos y no les gusta trabajar. En lo que vamos a oír a continuación, Juan Ramón arremete otra vez con un ataque personal en el que cree que como es tan pertinente e ineludible su estudio sobre la lotería, yo tengo que haber conocido tal genialidad e intencionalmente he privado a la audiencia de sus bondades. Claro, irónicamente lo atribuye a la mala suerte con un guiño a su audiencia, sugiriendo que no es el azar el desconocimiento de ese estudio o el hecho de que lo considerara irrelevante lo que me hizo omitirlo. Si no, mi malicia. Y lo de la mala suerte lo repite párrafos más adelante. Lo que quiero poner de manifiesto es que ya es mala suerte que a Roxana Kramer justamente, precisamente, se le haya olvidado citar este paper en toda su evidencia respecto a que la renta básica no tiene efectos negativos sobre el empleo. Pero yo desconocí ese estudio porque es imposible para cualquier persona conocer todos los estudios existentes. Máxime cuando ni siquiera es un estudio sobre renta básica. Y si lo hubiera conocido probablemente no lo hubiera mencionado porque me parece que son dos situaciones muy distintas la del que recibe muchísima plata de golpe porque gana la lotería y la de la persona que recibe una modesta cifra mensual a través de la renta básica universal. No se me pasaría por la cabeza acusar de malicia a Juan Ramón por haber omitido todos los estudios sobre lotería que acabo de presentar. Que además brindan evidencia contraria a la que él supone que brinda el único estudio que mostró. Además, en ciencia ningún estudio aislado es contundente. Se va acumulando evidencia y cuando hay evidencia sólida en favor de una hipótesis, hay más razones para sostenerla que para sostener la hipótesis contraria. Y uno podría pensar, bueno, quizás que sea un paper secundario, irrelevante, no muy importante. Bueno, casualmente, como digo, es uno de los papers más importantes que se ha publicado sobre los efectos laborales de la renta básica o más bien, en este caso, de los programas de transferencia de dinero incondicional. Sobre renta básica no son. Transferencia incondicional sí, es un estudio sobre la lotería. Pero, como digo, vaya por donde quema la suerte que a Roxana se le pasó. Un ejemplo más de que, por el hecho de que se ofrezca evidencia empírica, esa evidencia empírica puede haber sido seleccionada de manera tramposa para engañar al oyente. Y vuelve a repetir que, a su modo de ver, es ineludible omitir ese estudio que él considera fundamental. Y que hacerlo puede provenir de una actitud intencional y tramposa. Es como si yo dijera que, como su libro no menciona los múltiples estudios que hay en favor de la renta básica, obviamente los publicados antes de la edición, eso es porque intencionalmente los dejó afuera. No es que él en este video aporte un estudio que podría enriquecernos a todos. No, si uno no cita lo que cita él, es una persona malvada y tramposa. No hay nada más empobrecedor para un debate que sugerir fallas morales donde solo debería existir el libre examen de las ideas. Una vez más, Juan Ramón muestra que no usa el juego limpio en el debate. Por ejemplo, yo mismo soy relativamente partidario de las rentas mínimas de inserción. Como vemos, Juan Ramón declara estar a favor de la renta mínima de inserción, una medida excelente que quizás explique en parte por qué se ve mucha menos indigencia en las calles de España que en las calles de América Latina y otros países del mundo. Sin embargo, tal como busco mostrar, es una medida insuficiente. Voy a definir qué es la renta mínima de inserción a través de la definición que da el propio gobierno de España. Cito, se denominan rentas mínimas de inserción a los programas que tienen las comunidades autónomas españolas dirigidos a personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, acompañados además de un proceso de intervención social. Fin de la cita. En 1988 surge en Francia la renta mínima de inserción. Como una política que opera en la línea de la renta básica de ciudadanía, aunque con diferencias en relación a ella. La renta mínima de inserción forma parte de los planes en contra de la exclusión social delineados por la Unión Europea. Todo país que lo implemente recibe apoyo por parte de la Unión Europea y la mayor parte de los países que forman parte de la Unión Europea tienen algún tipo de renta mínima de inserción. En algunos casos estos procesos se vinculan además con la posibilidad de reinsertar laboralmente a las personas. Me parece muy importante que se tome cartas en este asunto porque muchas veces lo difícil es conseguir trabajo, especialmente en países que tienen índices de paro, como lo llaman en España, muy altos. Sigo leyendo la publicación del Estado Español. Cito. Esta prestación económica recibe diferentes denominaciones en función de la comunidad o ciudad autónoma, tales como salario social básico, ingreso mínimo de inserción, renta garantizada, etcétera. El promedio de la cuantía mínima es de 435 euros, que es un 67% del sueldo mínimo del año 2015, que es el último publicado en la página del gobierno de España. En el año 2018 fue de 419 euros mensuales y aumenta según las condiciones familiares hasta 779,87 euros. ¿Cuál es el problema con la renta mínima de inserción? Que repito, es mucho mejor que nada. En un estudio de Fraser y colegas del 2016 se analizaron los planes de ingreso mínimo en Europa. La diferencia con la renta mínima de inserción es que el ingreso mínimo se aplica a nivel nacional y, al menos en España, la renta mínima de inserción se aplica a nivel de las comunidades y ciudades autónomas. Cada una de estas jurisdicciones suele tener modalidades ligeramente diferentes. Los planes de la renta mínima desempeñan un papel fundamental para evitar la pobreza extrema en muchos países. Sin embargo, señalan los autores, las rentas mínimas todavía no logran que las personas que están en posición de mayor vulnerabilidad puedan reinsertarse en la sociedad y esto ocurre en muchos países. Los avances de este ingreso en los últimos años son muy decepcionantes, dicen. Las debilidades más comunes son un beneficio insuficiente demasiado bajo, baja cobertura para todos los necesitados, bajos índices de reinserción en el mercado laboral y un impacto limitado en la reducción de la pobreza. Cito, a pesar de algunas mejoras, en muchos países todavía no se hace suficiente hincapié en el desarrollo de un enfoque integrado y personalizado para apoyar a quienes reciben beneficios y ayudarlos a integrarse en la sociedad y, en la medida de lo posible, en el mercado laboral. No cabe duda de que la renta mínima de inserción es una medida sumamente positiva para tratar de enfrentar la exclusión social. Ojalá en la Argentina tuviéramos algo así, pero ¿es realmente la medida más efectiva que podría tomarse, como señala Juan Ramón? Además de los inconvenientes señalados, ¿qué pasa cuando la persona no consigue trabajo durante mucho tiempo? La duración de la prestación en España, tal como consigna la propia página del gobierno español, es de 6 a 12 meses. Se puede extender en algunos ayuntamientos, pero en general no dura más. Hay solo tres comunidades autónomas que no fijan límite temporal. Son Asturias, Castilla y León y Madrid. ¿Qué hacemos con los desocupados o parados? El propio Juan Ramón, en un debate que tuvo lugar con Juan Carlos Monedero, dice en el minuto 17,35 de ese vídeo, ¿qué hacemos con el 18% de desocupación? Por otra parte, en el sistema que promueve Juan Ramón, el de la renta mínima de inserción, la edad mínima es de 25 años y se exige a la unidad de convivencia o familiar un periodo de existencia que suele ser de 6 a 12 meses. ¿Qué hacemos con los que son menores de 25? Es decir, la población más vulnerable en el sentido que les resulta mucho más difícil conseguir empleo. ¿Qué hacemos con los que no reúnen el requisito de la convivencia familiar? Además, ¿por qué Juan Ramón no expresa la preocupación por la posibilidad de que las personas que reciben la renta mínima de inserción dejen de trabajar? Probablemente él respondería porque es temporal. ¿Y qué pasa cuando la situación se prolonga porque no hay trabajo o porque la situación económica es inestable? Insisto que yo comparto su preocupación por la posibilidad de que si la renta es demasiado alta, las personas dejen de trabajar. Por eso creo que no debería ser muy alta, pero tampoco muy baja como para que no cubra necesidades básicas. Juan Ramón sostiene los impuestos son un robo, pero esta renta mínima de inserción debería ser financiada con impuestos. Este es un recurso argumentativo al que Juan Ramón echa mano en diversas ocasiones. Estoy en contra de X radicalmente, pero después admito X en algunas situaciones. Pues entonces, por lógica, no estás radicalmente en contra de X. Si decís el impuesto es un robo, la afirmación es lo suficientemente categórica como para que no admita excepciones. Lo mismo hace en torno al tema de la desigualdad en el debate que tuvo Juan Ramón con Juan Carlos Monedero. Primero dice que la pobreza es el problema, no la desigualdad, pero luego agrega que un determinado nivel de desigualdad sí es malo. Una trabajadora social española cuyo nombre es África Martín Guiner, en su artículo La renta mínima de inserción, contradicciones e incertidumbres, señala que su implantación en el territorio español ha sido desigual, dependiendo de la comunidad autónoma que la gestione. Refiere al programa de Aragón y dice que no alcanza ni para pagar el alquiler. Cito, la saturación en la atención individual, porque las personas son visitadas por trabajadoras sociales para ver si les asignan el recurso, hace que los trabajadores sociales no dispongan del tiempo necesario para realizar el acompañamiento social adecuado para cada persona. También señala la permanente culpabilización hacia los excluidos por parte del imaginario de los trabajadores sociales que los visitan. Desde ya una persona puede ser responsable por no hacer lo suficiente para encontrar trabajo, pero ¿qué pasa cuando los índices de desocupación o de paro, como dicen en España, son muy altos? En esos casos, necesariamente un porcentaje muy alto de la población no encuentra trabajo. Además del problema de ser un desocupado, hay que soportar que la trabajadora social te trate de inútil. En otro trabajo del 2018, Maestra y Martínez analizan cómo en Andalucía, con la ausencia del pleno empleo y la crisis económica del 2008, no es fácil avizorar un contexto de recuperación. Según el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, dice, en España, 316.000 personas solicitaron la renta mínima de inserción en el 2014. Son 50.000 personas más que el año anterior, dice, y otras 80.000 personas quedaron atrapadas en la lista de espera sin resolución administrativa. Actualmente esta renta se entrega a 600.000 personas, pero las que están en situación de exclusión social son 14 millones. Por último, es caro determinar para un Estado quién debe recibir la renta y quién no. La renta básica universal no tendría ese inconveniente, justamente por su carácter de universal. De todos modos, aunque se pudieran eliminar algunos subsidios, habría que compatibilizar los que deberían continuar existiendo con la renta básica y ese también es un trabajo burocrático. Por eso, como señalan algunos teóricos, la renta mínima de inserción puede ser un buen primer paso hacia la renta básica universal. Y ese es el camino que parece haber tomado en España. Pero el liberalismo es frontalmente incompatible con la renta básica. Y la renta básica sí que me parece un programa de redistribución de la renta absolutamente injustificable. Un programa de redistribución de la renta que, como luego reiteraré, fomenta el parasitismo social. ¿Qué evidencia nos dio Juan Ramón de que la renta fomenta el parasitismo? Ninguna, como hemos visto. En la narrativa liberal sobre los planeros, los que reciben planes sociales, también está presente esta idea sin evidencia de que promueve la holgazanería. Que no es más, como dijimos, que una variante del viejo prejuicio de que los pobres son pobres porque no les gusta trabajar. Acá Juan Ramón dice que la renta básica promueve el parasitismo. Pero en el video La renta básica a debate se puede ver en el minuto 21 con 27 que Juan Ramón no decía eso. ¿Quién quiere empezar? Bueno, sobre si fomentaría la vagancia del parasitismo. Yo creo que la cuestión tampoco es atribuir a la gente un cierto interés en no hacer nada. La gente, desde luego, tiene interés en vivir sus vidas, en desarrollar sus propios proyectos, incluso en trabajar para los demás. La cuestión es que en sociedades complejas tenemos que coordinarnos muy exquisitamente con los demás. Es decir, no basta con que yo haga cualquier cosa. Tengo que hacer exactamente lo que quieren los otros en las mejores condiciones posibles. Al menos si yo quiero, de alguna manera, adquirir los productos que han producido otros. Es una relación recíproca. Yo produzco lo que tú quieres y tú produces lo que yo quiero. La renta básica, de alguna manera, rompe esta necesidad de reciprocidad. Porque yo, de alguna manera, cobro, percibo lo que han producido otros sin necesidad de ofrecerles nada a cambio o sin necesidad de ofrecerles aquello que ellos quieren a cambio. Y en otro fragmento, más adelante, en el minuto 28, con 22, dice... Yo no lo vería como un problema de vagancia, sino como, de entrada, como una forma de decir no a lo que lleve y como una palanca de activación de muchas formas de actividad que hoy están absolutamente sepultadas, están enterradas. Es que, de nuevo, actividad orientada hacia qué... Insisto, yo he empezado diciendo que no tiene por qué promover la vagancia, que creo que no es el tema fundamental. Entonces, al menos cuando se publicó este vídeo en YouTube, en enero del 2019, Juan Ramón parece no darle tanto peso a la cuestión del trabajo o del parasitismo que fomentaría la renta básica, sino que sostiene que la renta rompería la necesidad de reciprocidad, de brindar a través del propio trabajo algo que la sociedad considera valioso. Podría, como sugiere el ejemplo que da el propio Juan Ramón en este vídeo al que estamos respondiendo, escribir haikus o hacer cosas que prácticamente solo le gusten a él, dice. Pero no hay ninguna evidencia de eso. Tal como le respondió Carolina del Olmo en el mismo vídeo, ese principio de reciprocidad ya ha sido roto. ¿Por qué hay personas que trabajan de sol a sol y ganan una miseria? Y porque existen parásitos de alto nivel que no aportan lo que deben o que se quedan con buena parte de la torta. La renta básica universal puede nivelar el campo de juego. Quienes la reciben no están corridos por el hambre, pueden salir temporariamente del mercado para buscar un trabajo mejor. Gracias a que no corren riesgo de caer en la indigencia, pueden no estar obligados a aceptar un trabajo de paga miserable o de condiciones que puedan afectar su salud o su bienestar. Habría que ver qué entendemos por ser vago. ¿Abandonar trabajos indeseables y que siempre tengan que ser los pobres los que hacen esos trabajos es ser vago? ¿O esos trabajos que nadie quiere hacer deberían ser los mejor pagos? ¿Ser vago es dejar un trabajo alienado por otro que sea significativo para nuestras vidas? Muchas personas que trabajan en lo que pueden y que reciben a cambio cantidades miserables de dinero, ni siquiera saben qué trabajo podrían ser capaces de desarrollar. No conocen sus capacidades, porque correr tras las sumas paupérrimas que cobran les quita energía y tiempo para pensarlo. ¿O es que acaso Jeff Bezos no ha vivido día y noche para desarrollar Amazon? Seguro que Jeff Bezos se esforzó, pero probablemente mucho menos que aquellos de su empresa que cargaban paquetes sobre sus espaldas. Y aun cuando se hubiera esforzado lo mismo, hizo su fortuna en base a lo que ganó gracias a miles y miles de empleados golondrina, apropiándose del producto del trabajo de estas personas a las que apenas les alcanza para vivir temporariamente. Observo que tenés una gran empatía con los millonarios, Juan Ramón. Pero no oí salir de tu boca una sola palabra de empatía hacia las personas que cobraron y que cobran actualmente la renta básica en Kenia y que justamente a partir de este estudio científico se supo que cobrarla marca la diferencia entre pasar hambre y no pasar hambre. Amazon está saqueando a Jeff Bezos y saqueando a Jeff Bezos está saqueando a Amazon. Saqueando a Jeff Bezos. Ese verbo saquear al lado de Jeff Bezos hace ruido. Una empresa que sin duda trajo comodidad a muchos usuarios, pero que fue construida en base a la explotación y que llevó a perder más de un millón de puestos de trabajo. Por cada trabajo creado, Amazon destruye entre uno y tres trabajos. En el gráfico pueden ver en azul el crecimiento de las ventas online de Amazon y en la línea inferior verde pueden ver la caída de la venta de libros en las grandes tiendas. 250.000 personas perdieron su empleo en las grandes tiendas, un 14% desde el 2012. Esto se incrementará ya que Amazon apunta a otros sectores como los comestibles e incluso restaurantes con servicios de entrega de comidas preparadas en restaurantes. Su división Amazon Web Servicios proporciona la columna vertebral de la computación en la nube de gran parte de Estados Unidos, impulsando a todos desde Netflix hasta la CIA. Pero por sobre todas las cosas, ¿por qué una muy buena idea, estamos hablando acá de ser cartero, pero bueno, ¿por qué una muy buena idea legitimaría la posibilidad de que una persona se vuelva millonaria? ¿Qué fundamento ético puede tener esto en un mundo en el que las personas se esfuerzan de sol a sol, algunas con ideas mucho mejores que la de Besos y sin embargo no les alcanza para comer? Desde el punto de vista ético, la propuesta de Juan Ramón no se sostiene. Probablemente él aduciría que la fortuna de Besos obedece a que creó algo valorado por los demás. Pero aún si aportó una buena idea, el problema es que no todos llegan al mercado con las mismas posibilidades económicas que Besos, no todos tienen la opción de ser jefe o empleado. Y no me refiero a una persona de clase media. Alguien que nace en una villa o en un asentamiento sumamente precario no tiene las posibilidades de ascender socialmente que tuvo Jeff Bezos. Si algunas lo logran son más bien la excepción y no la regla. Y acá, por lo que creo entender, Juan Ramón dirá que cobrarle impuestos muy altos a Jeff Bezos es pisotearle sus planes de vida. Y me está diciendo Roxana que impedir todo esto, que pisotear todo esto, que interponerse en todo esto no supone alterar los planes de vida de nadie. No veo inconveniente en que se alteren los planes de vida de Jeff Bezos si lo que hace es explotar a los demás. Justamente porque atenta contra la libertad de otros de no ser explotados. Ningún ser humano debería ser un mero instrumento para otro. Justamente porque el ser humano no es un recurso. No hay recursos humanos. Hay seres humanos y hay cosas. Y un ser humano nunca debería ser tratado como una cosa entre las cosas. Como nos enseñó Kant, los seres humanos no deberían ser tratados nunca como meros medios para nuestros fines. Por eso la forma de fundar una empresa sin explotación es darle la estructura de cooperativa, donde cada uno recibe en función de lo que trabaja y no del dinero o la maquinaria que aporta. Miles de cooperativas muy eficaces, muy exitosas en todo el mundo prueban que esto es posible, algunas de las cuales están en España o en Argentina. De modo que si con el dinero que Jeff Bezos quiere utilizar en sus empresas espaciales le damos de comer a varios millones de personas, el consecuencialismo que yo aplico, que consiste en evaluar las consecuencias valiosas y disvaliosas desde la perspectiva de los que se ven afectados por ellas, será preferible al neontologismo que vos defendés, porque vos tomás un principio y lo aplicás sea cual sea la consecuencia. Yo me fijo en cuáles son las consecuencias más beneficiosas y más perjudiciales, también en los valores involucrados en esa evaluación y procedo de acuerdo a esa circunstancia. Aquí es importante corregir la caricatura que hace Juan Ramón del consecuencialismo. Dice que esta postura permitiría apalear a una persona con tal de divertir a unas cuantas. Esto no es cierto porque no pesan lo mismo la salud de las personas que se vería afectada que la diversión de otras. El consecuencialismo que aplico no solo tiene en cuenta la cantidad de personas que reciben un beneficio, sino también en el tipo de valor involucrado en las consecuencias. Vamos a volver sobre ese tema más tarde. Todos los defensores de la renta básica defienden la renta básica como una cantidad de renta suficiente para poder vivir sin trabajar. Lo que dicen no es eso, sino que tiene que ser posible mantenerse sin caer en la indigencia hasta tanto se encuentre un trabajo digno. Nadie está pensando en una persona que vive a costa de otra por tiempos prolongados. Es lo que dice la autora que el propio Juan Ramón cita en su libro contra la renta básica en la página 403. Es a Ilsa Mackey que dice, cito, una renta básica de ciudadanía permite romper la relación formal que existe entre trabajo y renta. Fin de la cita. Pero romper la relación formal entre trabajo y renta no significa que las personas no trabajarán más. Significa que no serán corridas por el hambre para aceptar trabajos completamente indeseables. Veamos qué dice sobre la continuidad del trabajo cuando se cobra la renta. Philipp van Parijs, uno de los teóricos fundamentales de la renta básica universal, también reconocido como tal por Juan Ramón. Cito la frase que está en la página 22 de su libro Basic Income. La renta básica permite decir no a trabajos que pagan poco y no son atractivos. En España, uno de los principales teóricos de la renta básica, que es Daniel Raventós, propone fijarla en 623 euros. Estamos hablando de un pago mensual. ¿Y por qué estableció esa cifra? Básicamente porque es un límite que permite no caer en la extrema pobreza. Lo dijo además en un debate que mantuvo con Juan Ramón y que pueden ver en el video la renta básica debate Juan Ramón Rayo y Daniel Raventós. Parece una renta razonable en principio la de 623 euros mensuales. Que yo sepa, nadie puede vivir con ese dinero en España. No se puede ni pagar un alquiler. Claramente una persona que sólo cobra la renta y que no dispone de ahorros y que no heredó dinero va a estar en una situación bastante precaria igual si no trabaja. Pero no estará en una situación tan vulnerable como el que no tiene ni un peso de ahorro y tiene que aceptar cualquier paga miserable y trabajar en cualquier trabajo que no necesariamente le resulte digno o conveniente. Porque si no quieren trabajar tienen el derecho a no trabajar y por tanto a que los demás trabajen para ellos. No es lo que pasa mayoritariamente en los estudios científicos sobre el tema. No es lo que ocurre en los distintos estudios sobre la lotería que presenté en este video y tampoco ocurre en el estudio que presentó Juan Ramón. Imaginemos que la renta básica son 200, 300 euros, cantidades muy pequeñas para sobrevivir. Imaginemos que hay una persona que te ofrece un empleo por ejemplo de cuatro horas por el cual cobrarás 200 o 300 euros al mes y tú le dices no yo no quiero trabajar para ti durante estas cuatro, tres o dos horas a cambio de 200 o 300 euros al mes. Me tienes que dar tú ese dinero sin que yo te dé nada a cambio por él. El problema es que ese experimento está sólo en tu cabeza. El de una persona que le propone trabajo a otra por 200 o 300 euros y la que está empleada le dice no 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 quiero que me des el dinero sin que yo aporte nada de trabajo. No puedo imaginarme una situación así. Si alguien fue a buscar un empleo por 200 euros y el empleo le resulta conveniente lo tomará. No le va a decir dame el dinero. Esa situación que vos planteas si se suma el elemento coactivo se llama robo. El que va a buscar trabajo no va a robar. Eso en la vida real no pasa. Sólo sucede en tu experimento mental. Si podría ocurrir que va a buscar un trabajo por 200 euros no la convence y no lo toma. Un problema que veo en los razonamientos de Juan Ramón es que hay un exceso de experimentos mentales que pueden ser muy útiles para explorar hipótesis ideas intuiciones pero después hay que testearlas si no son conjeturas especulativas de cuya eficacia nada sabemos. Juan Ramón sostiene que como él ya escribió un libro conoce la bibliografía sobre el tema pues en su libro de unas 500 páginas no hay un solo estudio de los muchísimos que existen que muestre que las personas cuando cobran la renta no dejan de trabajar. Y desde que él publicó el libro en el año 2015 se publicaron muchos otros estudios sobre el tema. Estos estudios podrían confirmar o revertir la tendencia que él postula. Incluso parte del subtítulo de su libro es cómo la renta básica nos empobrece a todos pero en los lugares en los que ya se aplica no hay ninguna evidencia de eso. Y tampoco la dan los múltiples estudios sobre renta básica. Pero veamos el único estudio que Juan Ramón presenta en su libro y que se propone explorar si las personas dejan o no de trabajar cuando cobran la renta básica. Juan Ramón aborda en el tercer apéndice de su libro los efectos de la renta básica en los receptores. Es decir, acá entra el tema de si dejan o no de trabajar. Y reitero, no menciona ni uno solo de los estudios que muestran que las personas no dejan de trabajar por cobrar la renta básica. Menciona uno solo en el que pretende infructuosamente traer harina a su costal ya que el estudio muestra que es muy poco significativo el porcentaje de personas que dejan de trabajar. Aunque la descripción de Juan Ramón lo disimule. Es el estudio del 2005 de Widerquist que no se hizo en base a la renta básica sino al impuesto negativo al ingreso que implica que cuando las personas declaran renta o impuestos anuales si llegaron a cierto piso se les cobra superado ese piso los impuestos y si no llegaron el estado completa esa cantidad hasta llegar a un mínimo. Juan Ramón presenta un estudio que reúne a su vez cinco estudios que analizan esta ayuda. En la página 409 dice, cito, el resultado generalizado de los cinco experimentos fue el de una reducción de la oferta de trabajo especialmente entre las mujeres. Vamos a ver cuánto dice que se redujo líneas abajo. Cito, los hombres redujeron sus horas de trabajo anuales entre un 1 y un 9 por ciento mientras que las mujeres lo hicieron hasta un 28 por ciento. Miren el cuadro, si hacemos un promedio de los cinco estudios, el promedio de los hombres que redujeron sus horas de trabajo es de apenas 4,06 por ciento. Una cifra despreciable y entre las mujeres, muchas de las cuales destaca que son madres, él menciona sólo el máximo de 28 por ciento, no el mínimo, que da la evidencia contraria que recibiendo la ayuda en un estudio 5 por ciento de las mujeres trabajaron más. No es que Juan Ramón lo oculte porque está presente en el gráfico, pero cuando lo narra no menciona la evidencia en contra. Y si hacemos un promedio de las mujeres en los cinco estudios, da que un 12,94 por ciento de mujeres dejaron de trabajar, también muy pocas. 4 por ciento de los hombres y 12,94 por ciento de las mujeres. No es una cifra muy distinta que muchos de los estudios que yo mencioné. La inmensa mayoría de las personas no dejaron de trabajar. Pero Juan Ramón cuenta la historia, cito, diciendo que el resultado fue la reducción de la oferta de trabajo. Fin de la cita. Sí, una reducción poco significativa y muchos beneficios que él no menciona. Y aclara también en la página 410 que no es que ellos dejaran de trabajar, sino que en promedio trabajaban menos horas. Y luego señala que esta reducción pequeña puede ser significativa a la hora de financiar la renta. Pero no hay evidencia de eso como hemos visto. Una de las formas en que Juan Ramón pretende descalificar los estudios que presenté es diciendo que provienen todos de un mismo artículo. Estudios que él no consultó porque su primera respuesta fue publicada el día siguiente que mi vídeo. Esto como vimos es falso. Presenté una extensa bibliografía. Pero aún así de lo que se trataba no era de que él se quedara con ese artículo, sino que pudiera consultar cada uno de los estudios científicos que contiene ese artículo. Esto no lo hizo, no tuvo tiempo de indagar la bibliografía porque publicó su vídeo, el primer vídeo de respuesta, al día siguiente que el mío. Puede que no haya una reducción agregada significativa de la oferta laboral, pero puede haber casos particulares en los que esa oferta laboral sí se reduzca. Y esos casos particulares que dejarían de trabajar para vivir de la renta básica deberían ser calificados como parásitos siempre y cuando dispongan de alternativas para cooperar productivamente con la sociedad obteniendo fuentes de renta por esa vía en lugar de obtenerlas a través de la renta básica. Acá me gustaría responderte Juan Ramón con el argumento que utilizó el expresidente argentino Domingo Faustino Sarmiento cuando discutió con Juan Bautista Alberti si la educación debía o no ser pública en la Argentina. Alberti decía que existiendo la madre, ¿por qué el Estado va a bancar la educación? El argumento de Sarmiento era el siguiente. Prefiero que un rico que puede pagar no pague antes que un pobre que no tiene dinero para pagar una educación quede fuera de ella. Gracias a Sarmiento tenemos educación pública en la Argentina y muchos hemos podido cursar la universidad. Acá ven el contraste entre una posición consecuencialista como la mía, que considera que si la renta básica trae más beneficios que perjuicios debe ser aprobada, y una posición deontológica como la que sostiene Juan Ramón, que considera que en base a su principio sobre el deber, a la regla que él sostiene, que basta con que exista un solo freerider o vivillo para que perjudiquemos a todo el resto que podría beneficiarse con la medida, privándolos de una práctica que podría marcar la diferencia entre comer y no comer. Sería bueno comparar cuántos viven a costa de los demás, cuántos parásitos, como vos decís, viven a costa de los demás en el sistema económico actual, y cuántos vivirían a costa de los demás si no se considerara que el capital trabaja, si no se explotara a los demás y si los parásitos herederos de papá y mamá no estuvieran eximidos de la obligación de trabajar. También puede alterar el tipo de trabajos que desempeña una persona. Si yo escribiendo haikus puedo ganarme 300 euros al mes y la renta básica me paga 500 euros al mes, a lo mejor prefiero obtener 800 euros al mes escribiendo haikus, 300 más los 500 que me dan sin ningún tipo de contrapartida por la renta básica, que a lo mejor ser camarero por 800 euros al mes. Acá Juan Ramón continúa con sus experimentos mentales, pues los juzga más importantes que lo que muestra la evidencia empírica, a saber que la inmensa mayoría de las personas no deja de trabajar por cobrar la renta básica. ¿Por qué? Porque es poco dinero y porque no se trabaja solo por dinero. Juan Ramón en ningún momento responde a los argumentos que di en mi primer vídeo acerca de las distintas razones por las que las personas trabajan y que no tienen que ver con la obtención de dinero. Si la cantidad de personas que se pusieran a escribir haikus superara un umbral determinado, esto implicaría que no se realizan los trabajos necesarios para que la sociedad funcione. Eso sí sería un problema, pero si está por debajo de un umbral determinado, no. En ese caso el rigorismo que propone Juan Ramón no parece razonable. El pragmatismo lo es más. Si unos pocos se dedican a hacer haikus y la sociedad sigue funcionando y ellos deciden vivir con un mínimo, ¿cuál es el problema? El arte también cumple una función importante para la sociedad. Y si debe o no ser rentable ya es parte de otro debate que dejaremos para otra ocasión porque si no este vídeo se va a transformar en interminable. La cuestión es que ciertos trabajos que son necesarios para la sociedad sean realizados. Decime Rayo, ¿qué cooperación social aporta una persona que heredó una fortuna de su padre y no trabajó un solo día de su vida? Porque esa es una de las formas que vos consideras legítima para la adquisición de riqueza. ¿En qué coopera con la sociedad el hijo de Rockefeller si no trabaja un solo día de su vida? ¿Te acordás de la necesidad de cooperar con la sociedad cuando se trata de que todos coman? Pero no la tenés presente cuando admitís la posibilidad de que el hijo de un millonario se dé la gran vida sin haber trabajado un solo día de su vida. Quien justifica que unos vivan a costa de los demás es Rayo porque acepta que una persona pueda tener riqueza sin haber trabajado un solo día de su vida. Con el dinero que poseen sin límite porque no me opongo a la posibilidad de heredar una casa y otros bienes básicos, esos herederos con frecuencia compran los productos y los servicios que se esfuerzan por producir los demás, los que trabajan, mientras que ellos pueden elegir no esforzarse en absoluto. A ver Roxana, el hijo de un millonario que ha heredado la fortuna de su padre, ¿a costa de quién está viviendo? ¿De su padre o de su madre o de ambos? Porque tú dices que esos millonarios pueden comprar las mercancías que producen otros, pero ¿qué pasa? ¿Que no las pagan? ¿Qué pasa? Que van a las tiendas y roban lo que han producido otros y no les dan nada a cambio. Cambiaste de tema, la cuestión es cómo obtiene el dinero, no cómo paga las mercancías. Las personas que cobran la renta también pagan los productos al igual que el hijo del heredero. Ah, pero dirás vos, ese dinero que heredaron de sus padres no proviene de los impuestos, es decir, de lo que vos consideras un robo. Yo respondo que heredar ilimitadamente es un robo del mismo modo en que vos etiquetas metafóricamente a los impuestos como robo. ¿Y por qué es un robo heredar ilimitadamente? Por las mismas razones que le atribuís a la renta básica. Voy a responderte con la página 47 de tu libro sobre renta básica, donde vos decís cuáles son los efectos de la renta básica, solo que yo los aplico a la herencia. Siempre estamos hablando de la herencia ilimitada. Voy a citarte entonces, cito, la sucesión ilimitada, sin embargo, rompe esta relación entre producción e ingresos. Aunque una persona no produzca nada o produzca bienes que nadie desea, sí obtiene los ingresos necesarios para comprar la producción ajena. Por tanto, una persona puede despreocuparse de crear los bienes que necesitan los demás y aún así quedarse con los bienes que estas otras personas crean. De este modo, la sucesión ilimitada acaba con la cooperación estructural en términos recíprocos y mutuamente beneficiosos dentro de la división del trabajo. Es decir, entre otras razones, la herencia sería un robo metafórico porque rompe la relación entre producción e ingresos. El mismo argumento que injustificadamente Juan Ramón atribuye a la renta universal. Juan Ramón parece no tener en cuenta que la herencia también tiene un impacto negativo en la fuerza laboral. En un paper publicado este año, el 2021, Malo y Sciulli encontraron que al heredar el impacto es más grande para las mujeres que para los hombres y más grande para las personas mayores y para las personas en situación de vulnerabilidad económica. Mucho más que los que tienen un nivel económico alto, presumiblemente porque existe más probabilidad de que a las de nivel alto les guste su trabajo. Un heredero de una fortuna millonaria desde luego no está viviendo a costa de aquellos que producen mercancía. No, está viviendo a costa de papá o de papá y mamá. Es un parásito de papá y mamá que no aporta nada a la sociedad si no trabaja. Pero a vos te parece bien, la inmensa mayoría de los que cobran la renta siguen trabajando. Es lo que hemos visto en distintos estudios a lo largo de todo este debate, pero a vos te parece más importante tus opiniones y tus experimentos mentales que los estudios científicos. Sin embargo, cuando el que no trabaja es un nene de papá te parece perfectamente admisible. Y si el que heredó una fortuna trabaja, no está en igualdad de condiciones respecto al que no heredó una fortuna y trabaja. La libertad de unos no está para pisotear la libertad de otros. Termina donde empieza la libertad de los demás. Heredar una fortuna te libera de la obligación de trabajar y todavía es necesario el trabajo para la vida en sociedad. ¿Dónde fue ese acento que una y otra vez pones en la importancia de trabajar? ¿Se fumó por completo la hora de pensar la herencia? Ahora ya no importa. En la estructura jerárquica medieval, las personas ocupaban en la sociedad el lugar que ocupaban sus padres. Por eso el apellido Mendelssohn significa el hijo de Mendel. Pero por oposición a la comunidad medieval, la sociedad moderna adopta el ideal meritocrático. Esto significa, al menos como ideal, que cada persona ocupará en la sociedad el lugar que le asigne su mérito, sus capacidades, su esfuerzo. No digo que este ideal se cumpla y que no sea problemático, sino que es más deseable que el modelo medieval en donde uno ya sabía que ocuparía el lugar en la sociedad que le asignaba la jerarquía de sus padres. Claramente el ideal moderno es más justo que el medieval. Y el liberalismo tiene serios problemas en su voluntad de compatibilizar la herencia ilimitada, que es un ideal medieval, con los ideales modernos. Porque el liberalismo es hijo de la modernidad. Pues en todo caso vivirá a costa de su padre, que ha acumulado una fortuna en vida, no la ha disfrutado él plenamente en vida, y se la ha dejado a su hijo para que continúe disfrutándola a su hijo. ¿Y cuál es tu fundamentación ética de que esto es justo? Al esclavista también le sobró dinero para comprar un esclavo y nadie aceptaría que esto es justo. Lo que estás diciendo es que un hijo tiene derecho a ser parásito de su padre porque sí, porque te parece que así debe ser, pero eso no es un argumento. El hijo está viviendo a costa del padre de manera voluntaria. Sí, claro, de la misma manera en que un deportista ingiere sustancias prohibidas para alcanzar un máximo rendimiento en la competencia deportiva, estableciendo una competencia desleal con los demás participantes. No es sólo una cuestión económica. El que nace en cuna de oro, por el efecto Mateo, acumula poder generación tras generación. Esto ocurre con mucha frecuencia y puede, por ejemplo, influir en las leyes que se sancionan en un país. Puede torcer las leyes y las políticas públicas en su favor. Por el efecto Mateo, el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. El término viene del contexto bíblico. En la parábola de los talentos del Nuevo Testamento dice, al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Como mucho sería un caso de parasitismo voluntario del hijo sobre el padre, pero no de parasitismo social. Claro que es parasitismo social porque lesiona los derechos de otros ciudadanos. Si estuviéramos todos tirando de un carro, ahora soy yo la que propone un experimento mental, Juan Ramón, el hijo parásito de papá, en lugar de tirar como todos del carro, le pagaría otro para que lo haga y él se sentaría arriba y viajaría a costa del sudor ajeno. Otro ejemplo lo pone el economista Michael Albert en su libro Parecon. Si varias personas preparan la comida en una cocina y una aporta una olla más grande, además de su trabajo, desde el criterio de que se puede poner el dinero a trabajar, ¿cómo es posible preparar más comida con la olla más grande? ¿Eso significaría que él tiene derecho a comer más que los otros que trabajaron tanto como él? Algunos responderían, sí, merece mayor remuneración. Pero quienes sostienen esa perspectiva tienen que enfrentarse con lo que Michael Albert en su libro Parecon llama el problema del nieto de Rockefeller. El nieto de Rockefeller estaría autorizado a comer mil veces más que la nieta de un indigente y esto, aunque ella sea trabajadora, esté preparada y sea sumamente productiva. El nieto de Rockefeller podría no haber trabajado un solo día de su vida y la nieta del indigente haber trabajado 50 años, brindando servicios que benefician a otros miembros de la sociedad. Dirán que el nieto heredó una olla o una propiedad que trabaja, pero los objetos cientes inanimados no trabajan. Bueno, salvo este. El hecho de que no hayamos realizado ninguna actividad para ganar una renta pudiendo hacerlo torna evidente que moralmente no la merecemos. Veamos el caso de Walmart. Los herederos de su fundador ganaron 3.2 millones de dólares cada hora durante la situación sanitaria que vive el mundo, mientras sus empleados ganaban 11 dólares la hora. El economista Richard Wolf dice que si hubieran salvado decenas de miles de vidas, si en lugar de ir a parar al bolsillo de los herederos, ese dinero hubiera sido utilizado en inmunizar a miles y miles de personas. Los horrores de este sistema económico crecen, escribió. ¿Es justo que las personas ganen 11 dólares por hora en Walmart solo porque no ganaron en la lotería genética y no tuvieron la suerte de ser hijos de Wood y Sam Walton, los fundadores de Walmart? No, no es justo. No hay argumento que podamos dar vuelta como para que esto resulte justo para una organización social. ¿Por qué las personas que no tienen propiedades no tendrían una buena razón para aferrarse a otro tipo de contrato que no las penalice por no ser herederas? Albert se pregunta qué hacen los dueños de los medios de producción para que el sistema los beneficie. La diferencia histórica dice que los propietarios han podido dedicarse a la buena vida asegurándose mediante leyes la posibilidad de heredar sin límite. Con los años la posibilidad de heredar ha sido limitada pero de manera muy escueta por muchos países. Argentina no tiene ninguna ley que grave la herencia a nivel nacional. Había una que derogó Martínez de Oz un ministro de economía de la dictadura y sólo hay una ley en la provincia de Buenos Aires que limita de manera muy acotada este privilegio. Supongamos que las personas que quieren dejar una herencia se sacrificaron más que otros dice Albert. Trabajaron durante más tiempo o realizaron labores más duras y en lugar de comer enormes porciones de caviar en el final de su vida decidieron legar los recursos productivos a sus hijos y a sus nietos. Es el ejemplo que pone Juan Ramón. Negarles ese derecho sería un quebrantamiento de su libertad personal. Pero ¿qué ocurre con el derecho de la generación más joven a vivir en una sociedad en la que haya igualdad de oportunidades? Si no se limita la herencia algunos jóvenes comenzarán con ventaja y otros no tendrán esa ventaja y no por errores cometidos por ellos mismos y esta disparidad podría crecer generación tras generación. ¿Qué opción elegimos? El derecho de las personas a heredar sin límite debería negarse porque el derecho de las nuevas generaciones a vivir en una sociedad con igualdad de oportunidades pesa más. Digo heredar sin límite porque tal como aclaré en vídeos anteriores estoy pensando en que sí sea posible heredar una casa, heredar un pequeño negocio familiar, tal como han hecho algunos países que limitaron severamente el derecho de sucesión pero dejaron que se pudiera heredar esas cosas. Aunque ciertamente se sacrifica cierta libertad de consumo de la generación anterior, es necesario hacerlo para proteger una libertad mucho más fundamental de la generación posterior y es la de gozar de igualdad de oportunidades económicas. Los conflictos de libertades de este tipo son muy comunes en la sociedad. Concretamente en este caso es una forma de perjudicar a la generación más joven que ya de por sí tiene niveles de pobreza superiores en gran cantidad de países si los comparamos con los de los adultos. Claro, siempre y cuando no nazcan en cuna de oro o de plata. Los que buscan refutar este argumento sosteniendo eso lo decís por envidia están cometiendo una falacia dominem contra la persona porque la pertinencia de limitar o no la sucesión no depende de las emociones de la persona que la defiende. Es una decisión ética que puede ser respaldada por evidencias científicas. Además, las emociones no son malas en sí mismas. Uno puede examinar si es una emoción desproporcionada respecto a la persona indicada o incluso si es pertinente en determinada situación. Sentir envidia o enojo puede ser muy motivante para luchar en favor de la justicia. Esas son las emociones, reacciones biológicamente adaptativas que nos motivan para actuar. La mayor parte de los estudiosos de la economía política, dice Albert, aceptan que la diferencia de fortuna en una sola generación que obedece a sacrificios desiguales es minúscula si se la compara con las diferencias que surgen de las herencias, a la suerte, a la obtención de una ventaja injusta y a la especulación. De ahí que Proudhon dijera la propiedad es un robo. El problema es que la narrativa de poner el capital a trabajar, que no es más que una metáfora, porque solo trabajan las personas, no las máquinas y el dinero, termina engañando a muchos. Como decía Grucho Marx, el secreto del éxito está en un comercio honesto y limpio. Si consigues dar esa imagen, lo tienes todo. Ser un parásito de papá permite comprar personas. Pero qué decir si ya no existe la esclavitud podría objetar Juan Ramón. Existen sus formas contemporáneas que probablemente en el futuro sean vistas como formas de esclavitud. Formar una empresa en la que solo el heredero de papá decide cómo se organiza el trabajo y sus miles de empleados no pueden decidir nada porque no son herederos de papá. En la que la mayoría del dinero va para el heredero de papá que ya nació con más dinero pero ahora tiene más dinero aún. Trabajar es un derecho pero también es una obligación mientras sea necesario el trabajo para la supervivencia humana. Y el que no trabaja pudiendo hacerlo es un parásito social, claro. Y en defiende la renta básica sí defiende el parasitismo. Evidencia de lo que decís ninguna. Ni en tu vídeo ni en tu libro mostraste evidencia sobre eso. Ahí tenemos el resultado del deontologismo. La mera opinión vale más que una evidencia científica. Cambia en renta por sucesión y a Juan Ramón le parecería perfectamente bien. Con un programa que te dice que le tienes que dar renta a unas personas aun cuando tienen la opción de cooperar productivamente con los demás pero no quieren hacerlo. En mi vídeo yo había caracterizado la perspectiva ética de Juan Ramón como deontológica y la mía como consecuencialista. Él no niega tener este encuadre deontológico. El deontologismo basa las decisiones en deberes. Por ejemplo, nunca se debe cobrar impuestos. Nunca se debe privar a alguien de la vida, lo que entra en contradicción con la legítima defensa. El consecuencialismo en cambio decide en base a las consecuencias de las acciones. Entonces mi planteo era que para determinar si la renta básica es deseable o no, no debemos basarnos en meros deberes como no se debe recaudar impuestos para la renta básica, sino del examen de las consecuencias que se siguen de la aplicación de la renta. En un extenso vídeo mostré innumerables estudios en donde se ve que las consecuencias de la aplicación de la renta básica fueron positivas, que por ejemplo las personas no pasaron hambre en Kenia mientras que en el grupo de control sí tuvieron hambre. Las personas no dejaron de trabajar, se sentían más plenas con su vida y pudieron dedicar tiempo a capacitarse en lugar de estar corriendo todo el tiempo tras el dinero. Pueden encontrar los estudios científicos de los que hablo en el vídeo que aparece en pantalla. Veamos cómo definía el consecuencialismo en el vídeo anterior. Si eso trae un mayor bienestar para el mayor número de personas posibles, me parece que es positivo aplicar. Yo no niego claro que en determinados casos extremos haya que evaluar también las consecuencias de principios jurídicos generales. Si esos principios jurídicos generales dieran lugar a lo que Nozick llamaba horrores morales catastróficos... ¿Por qué solo en casos extremos? Hay evidencia de que si se ensaya en una sociedad a pequeña escala lo que se pretende implementar a gran escala, las medidas pueden resultar más efectivas. Hay incluso en España una institución que se llama Ciencia en el Parlamento que lo que quiere justamente es promover eso, que las políticas públicas estén basadas, respaldadas por la evidencia científica. Ahora bien, utilizar como único criterio ético o como principal criterio ético el consecuencialismo y más en concreto la versión utilitarista del consecuencialismo es moralmente aberrante. ¿Y por qué es moralmente aberrante? Porque si lo único que cuenta es maximizar la utilidad de las personas, entonces podemos estar justificando el ataque sin cuartel a los derechos individuales únicamente para generar satisfacción en el mayor número de personas. Y ahí Juan Ramón pone una serie de ejemplos como el de cómo se podría divertir a muchas personas haciendo sufrir a una, pero son una falacia del muñeco de paja del consecuencialismo. Un consecuencialista no diría eso porque claramente el sufrimiento de una persona pesa más que la diversión de 10. El consecuencialista dice que hay que evaluar las consecuencias de un acto, pero Juan Ramón da un ejemplo en el que cualquier consecuencia da lo mismo y plantea que sólo hay que sumar la cantidad de personas que reciben el impacto negativo y las que reciben el impacto positivo. Eso es falso ya que no se trata de cualquier consecuencia. No pesa igual el sufrimiento de la persona apaleada en relacionar la diversión de los otros. Estamos hablando de consecuencias éticas, no de cualquier tipo de consecuencia. Además, yo no dije ser utilitarista, dije ser consecuencialista. Y el utilitarismo es un subtipo de consecuencialismo, pero no el único. Hay muchos consecuencialismos que no son utilitarismos. Por ejemplo, el que plantea el filósofo Mario Bunge. Es una variante del consecuencialismo que él llama agatonismo. Acá importan las consecuencias, pero se ordenan jerárquicamente según las prioridades. Primero las que afectan la vida y la salud, que son necesidades básicas. Luego los deseos legítimos, que no son los que afectan las necesidades de otros y que pueden ser justificados. Y por último los caprichos. En este tipo de consecuencialismo no alcanza con identificar las consecuencias. Tenemos que saber de qué tipo de consecuencias se trata. Por ejemplo, hacer daño a una persona para que otras se diviertan no sería probado porque la persona apaleada estaría perdiendo salud y tal vez la vida, mientras que la diversión de los demás es mero capricho. Mario Bunge escribe, las teorías deontológicas son absolutistas, de ahí que puedan ser objeto de las mismas objeciones que planteamos contra el absolutismo. El deontologismo no es racional ni virtuoso. Las personas racionales y responsables no siguen ciegamente una regla sin importar las consecuencias. Intentan prever y evaluar las consecuencias antes de actuar. Prestan atención a sus propios intereses y a los de los demás. En resumen, combinan moralidad con prudencia. Al adherirse rígidamente a sus máximas, el deontólogo no permite la compasión ni las circunstancias atenuantes. Para él, todo es blanco o negro, mientras que el mundo real es cromático. Juan Ramón señala que él aceptaría un consecuencialismo con límites deontológicos. La cuestión acá es que incluso los derechos humanos, que suelen ser inscriptos en el registro deontológico, a menudo entran en conflicto. Por ejemplo, cuando el derecho a la libertad de expresión entra en conflicto con el derecho a la intimidad. Este dilema, por ejemplo, se planteó cuando fotografiaron al político Ricardo Balvin en sus últimos minutos de vida. Esto fue publicado en un medio. Luego su viuda hizo un juicio al diario que lo publicó porque antepuso su derecho a la intimidad, el de su difunto marido en realidad, a la libertad de expresión. Y el fallo se inclinó por este derecho, el derecho a la intimidad. Otro problema de la actitud deontológica de Juan Ramón es ¿quién plantea cuál es ese deber que prima en la renta básica? ¿Pero de qué ética estamos hablando? ¿De la de Juan Ramón no habría posibilidad de dirimir racionalmente ese conflicto? Estaríamos siempre en una perspectiva subjetiva sobre el deber. Lo que para unos es un deber, para otros puede no serlo. Por eso tantos grupos armados pretendieron imponer lo que consideraban correcto al resto de la sociedad. Más objetivo y eficaz es poder evaluar las consecuencias de la medida que se tomará. Ver cuáles son valiosas y disvaliosas para quienes se verán afectados. Y saber cuál es el tipo de valor involucrado en esas consecuencias a la hora de determinar la conveniencia de implementar la renta básica. ¿Qué evidencia empírica necesitas para debatir sobre si los impuestos son un robo? No te pedí evidencia de eso, Juan Ramón, sino de que aplicar la renta básica tendría efectos negativos para la sociedad, que es lo que estás sosteniendo vos. Y esto porque buena parte de mi primer vídeo justamente trata sobre distintos estudios que muestran los efectos positivos de la renta en la sociedad. Y en gran medida me temo que lo ha hecho porque Roxana no se ha leído los papers que está enlazando en su vídeo. Los ataques personales como este y la mera especulación de Juan Ramón no son argumentos. Son solo un complemento de la falta de principio de caridad con el que escucha lo que digo. Deformándolo sistemáticamente. No está cumpliendo con reglas mínimas del debate racional. Muy extensamente Juan Ramón sostiene que podría haber trampa en los múltiplos estudios que presenté en favor de la renta básica porque los estudios suelen tener limitaciones. Pero esto es algo propio de todos los estudios científicos. Todos los estudios científicos tienen limitaciones. Eso no tira abajo los resultados, simplemente nos marca su alcance. Y no empieza marcando las supuestas limitaciones de los estudios sobre renta básica, sino sobre la escasa movilidad social de los españoles de clase baja, algo a lo que referí en mi primer vídeo. Es un estudio de la OCDE que presenté en mi primer vídeo sobre cómo una persona que nace en las clases más bajas de España debería esperar 120 años hasta alcanzar la renta media promedio. Y por toda objeción Juan Ramón plantea lo que dice una pequeña nota al pie de uno de los gráficos. En la nota de este gráfico se lee lo siguiente. Estas estimaciones se basan en simulaciones y pretenden ser ilustrativas. Por tanto, lo que Roxana está dando como un dato empírico, como algo que sucede en España, es una simulación. Juan Ramón niega su carácter empírico, pero que sea una estimación no niega su carácter empírico. La estimación es una de las herramientas de los estudios científicos. Si algo se propone la ciencia es predecir estos datos no los sacaron de la galera. Está basado en datos empíricos. Es muy evidente que una estimación relativa al futuro tiene que estar basada en datos actuales. Con una nota al pie, Juan Ramón pretende dejar debajo de la alfombra las desigualdades que signan a una parte importante de la población española. Los resultados tienen las limitaciones que te he explicado antes y que tú o no has considerado o de las que tú no has querido informar a tu audiencia. Acá lo que está diciendo es que yo intencionalmente omití información porque no corroboraba mi hipótesis. ¿Pero qué evidencia tiene Juan Ramón de que yo conocía ese estudio como para atribuirme la deshonestidad de la que habla? Ninguna. Es otro ataque personal basado en la mera especulación. Tomando el estudio que él mismo propone, se confirma lo que yo postulaba. Lejos de refutarse, ya que su estudio no mostraba que los españoles pudieran alcanzar el ingreso medio de la población y muestra que sólo el 12% de los pobres y casi tres veces más ricos alcanzan los ingresos del quintil con mejores ingresos. ¿Y por qué recurre Roxana a simulaciones y no a la evidencia empírica sobre lo que sucede en España? Porque si acudiera a la evidencia empírica, su discurso sobre que no hay movilidad social en España se vendría radicalmente abajo. Cualquier persona que nazca en un hogar de ingresos muy bajos en España demoraría unas cuatro generaciones, 120 años, en alcanzar el nivel medio de ingresos de la población española. El siguiente gráfico es un gráfico publicado por la Fundación Felipe González. El estudio que presenta Juan Ramón aparece en la página Felipe González, pero no parece presentado en una revista con revisión de pares, que es el contexto en el que algo es considerado científico. Dejando de lado esto, es el propio estudio que presenta Juan Ramón el que dice, cito, En nuestros datos, las familias más pobres no parecen atrapadas. Los hijos de familias pobres están de promedio en el centil 42, pero no más abajo que eso. No obstante, hay que tener en cuenta que solo tenemos datos de los hogares que hacen la declaración de la renta. Es posible que las familias más pobres queden por fuera de la muestra. Nuevamente, Juan Ramón tira debajo de la alfombra a los más pobres. ¿Qué porcentaje de la economía española no declara renta porque se trata de economía informal? Las actividades informales, o como se las denomina en negro en España, alcanzan al 22,01% del PBI y amenazan con dispararse cuando termine la situación sanitaria por la que atraviesa el mundo en este momento. Son datos del 2015 y el año en que concluye el estudio que presenta Rayo es el 2016. O sea, son más o menos de la misma época. España es uno de los países europeos que tiene más alta tasa de economía informal. Aunque quienes estudian este tema saben que la economía informal es muy difícil de cuantificar, todos coinciden en que el máximo experto en este tema es Friedrich Schneider, que es justamente el autor que brinda estas estimaciones. Juan Ramón podría objetar, ¿y cómo es que querés medir lo que no se puede medir? A eso respondería dando cuenta de todas las limitaciones que suelen tener los estudios. A saber, no fue publicado en una revista con revisión de pares, no incluye a los más pobres de España, nada menos que a lo que se estima que puede representar un 25% del PBI. Pero ahí Juan Ramón podría echar mano del mismo argumento. Es mera especulación, diría, con lo que ignoraría una vez más la situación de los más pobres. Juan Ramón está atento a las limitaciones del estudio que presento yo, pero parecería no estar atento a las limitaciones del estudio que presenta él. Como decía, Rayo respondió a mi vídeo en menos de un día, de modo que no tuvo tiempo de ver la enorme evidencia que aporté en ese vídeo en favor de que en los experimentos que se hicieron sobre renta básica el efecto no fue ese. La gente no dejó de trabajar porque se trabaja por muchas razones, no sólo para obtener dinero. A ver, lo primero es que toda la evidencia empírica que tú aportas no es más que prácticamente la lectura línea por línea de un artículo periodístico en Vox.com. Esto es completamente falso. Ustedes pueden ver en pantalla ahora, como pudieron verlo en mi primer vídeo, los numerosos artículos científicos y libros que presenté sobre renta básica. Pero claro, Juan Ramón estuvo muy apurado en responder al día siguiente, insisto, como para examinar la evidencia y sólo alcanzó a ver el primero de la lista que presenté. Esto para mí ya escapa al juego limpio que yo supuse que tendría este debate. Porque una cosa es elegir, supongamos, sesgadamente un artículo para confirmar una hipótesis y otra muy distinta es ignorar la copiosa bibliografía que aporté en el vídeo. Y mentir diciendo que me basé en un solo artículo. No, Juan Ramón, uno solo es el artículo que vos miraste. Yo presenté libros enteros y numerosos artículos publicados en distintos medios. ¿Y cuál es la principal limitación que tiene esta evidencia empírica? Que la mayoría de estos experimentos, con alguna excepción que ahora comentaré, como el caso de Alaska, como el caso de la población Cherokee en Carolina del Norte o como el caso de Irán, son experimentos en los que se otorga una renta temporal. Claro, si a una persona le dices durante los próximos dos años vas a cobrar mil euros al mes, podemos inferir que la respuesta que va a adoptar esa persona va a ser la misma que si le dices vas a recibir mil euros al mes durante toda tu vida. Pues evidentemente no. Acá Juan Ramón, que se olvidó de mencionar las limitaciones del estudio de la página Felipe González, de pronto vuelve a ser consciente de las limitaciones de los estudios. Respecto a la temporalidad de los estudios, como decíamos, es justamente lo que caracteriza un estudio científico. Está limitado en el tiempo. En los países en los que ya existe la renta básica universal, como vimos, las personas no dejan de trabajar. ¿Y qué hay de las personas que pertenecen a la clase media o a la clase alta y que ya ganan el equivalente a la renta básica y no dicen, bueno, con un trabajo por el que yo gane esta cantidad de plata, yo me conformo? Aún así no dejan de trabajar y de querer cobrar más. ¿Qué hay de estas personas que no trabajan conformándose con el mínimo? ¿Trabajan porque trabajar es parte de lo que da sentido a sus vidas? ¿Trabajan porque les gusta, como a vos te gusta tu trabajo? ¿Trabajan porque se sienten socialmente útiles? ¿Trabajan porque interactúan con otros? ¿Trabajan porque está bien visto o porque otros lo hacen? Entre otras múltiples razones por las que las personas trabajan. Por ejemplo, Hillary Jones y Gilles Rostein, en su paper, Universal Basic Income in the United States and Advanced Countries, lo que dicen textualmente es, repasamos la literatura sobre el impacto previsible de la renta básica universal en la oferta laboral y concluimos que los pilotos experimentales con renta básica que se están desarrollando actualmente van a hacer muy poco, van a contribuir muy poco en resolver las grandes cuestiones que rodean a la renta básica universal. En primer lugar, ningún programa de renta básica universal pretende resolver todos los problemas económicos. Es un piso para que las personas no carezcan de derechos básicos. En segundo lugar, Juan Ramón no aclara que el propósito del estudio que él presenta es ver si se puede reemplazar los subsidios existentes por la renta básica universal. Y este estudio está acotado a países de alto nivel económico, es decir, es un estudio muy acotado. Es decir, Juan Ramón pretende sacar conclusiones generales a partir de un estudio que él presenta y que involucra a cuatro países ricos, Estados Unidos, Suiza, Finlandia y Canadá. Y África y América Latina, es decir, Juan Ramón no mencionó las limitaciones de este artículo que no figuran en el abstract sino en el cuerpo central. Y esta consideración general quizá pueda parecer exagerada, pero mucho me temo que no lo es en absoluto. Roxana Kramer no sabe qué es la renta básica. Rubén Lobuolo es economista del SIEP y el máximo especialista en renta básica en la Argentina. Es autor de varios libros sobre el tema y uno de ellos que se titula Contra la exclusión, la propuesta del ingreso básico ciudadano, dice en la página 34. Aclaro que habla de ingreso básico ciudadano porque es una de las tantas formas en que se denomina la renta básica en la academia, además de salario de ciudadanía utilizado en italiano y en lenguas escandinavas. En la página 34 del libro de Lobuolo dice, en referencia a un estudio de Parker y Sutherland, que los trabajos que estudian la posibilidad de implementación efectiva de la renta básica recomiendan comenzar por garantizar un ingreso básico a los más débiles entre los económicamente dependientes, niños y ancianos. Que no es otra cosa más que lo que dije en el vídeo anterior. Es muy común que en la academia se hable de transición gradual hacia la renta básica y no necesariamente de una implementación de todo o nada. La Asignación Universal por Hijo es el programa de transferencia más exitoso que tuvo lugar en la Argentina en los últimos años, desde el 2007. Lo reciben todos los niños y sacó a millones de niños de la pobreza. Es también un escalón hacia la renta básica. Desde ya que no terminó con el problema de la pobreza, que no se resuelve sólo con una renta básica y menos que menos en una economía como la Argentina de altísima inflación. Pero aún así el programa es altamente exitoso, así como lo es el programa Bolsa Familia en Brasil, que es anterior al argentino. Macarrayo comete una falacia del muñeco de paja, de lo que yo dije lo deforma para derribar lo más fácil, porque lo que había planteado en mi vídeo es justamente que hay distintas modalidades de la renta básica. En algunas instancias se plantea que sea gradual, que en un principio la cobren sólo los desocupados y que como contraprestación tengan que mostrar que salieron a buscar trabajo en los últimos 15 días. Así se aplica en diversos países europeos. En su versión más estricta, más de reglas si quieren, la renta básica universal es incondicional y es, como su nombre lo indica, universal. Es decir, la reciben todos. Roxana parece estar empleando una definición de renta básica que no utiliza nadie en la academia. Por ejemplo, Filipe Van Paguis, probablemente el filósofo más importante a la hora de defender y de articular las ideas de la renta básica en todo el mundo, en su artículo Renta básica, una idea simple y poderosa para el siglo XXI, define la renta básica como una renta básica es una renta pagada por la comunidad política a todos sus miembros, sobre una base individual, sin condiciones de nivel de renta y sin exigencias de trabajar. Por supuesto, Van Paguis es consciente, y lo señala en el propio paper, que hay otros usos coloquiales del término renta básica, que en ocasiones se utiliza renta básica para referirse a cualquier cosa. Pero, en la academia, especialmente a raíz de su trabajo, renta básica tiene un significado muy claro. En este libro, Repensando la distribución, está el artículo al que refiere Juan Ramón. Fue editado por Olin Wright. En la frase siguiente a la que él refiere, está en la página 22 la siguiente frase. Escribe Van Paguis. Esta es la definición que adoptaré. No encaja, dicen, todos los usos actuales de la expresión ingreso básico, ni en sus traducciones más comunes a otras lenguas europeas, tales como burgergeld, alocación universal, renta básica, rédito de citadinanza, y menciona otras formas de denominar a la renta. Y luego, en el mismo párrafo, dice que algunos de estos usos son más amplios y otros más restringidos. O sea, reconoce que él le da ese uso, que es el que definí en mi primer vídeo como el uso más estricto de renta básica. Pero reconoce, tal como dije en mi primer vídeo, otros usos que Juan Ramón niega. Van Paguis dice en ese artículo que el uso que él personalmente le da al término se diferencia de otros usos, pero hay otros usos en la academia, como por ejemplo ingreso básico ciudadano y referencias que justamente admiten la posibilidad y promueven la posibilidad de que se llegue a la renta básica escalonadamente. Entendido. Roxana, como ya he indicado, parece decir, parece dar a entender que si una persona tiene lo básico y un poquito más para sobrevivir, si tiene sus necesidades más básicas cubiertas, pues entonces ya sus planes vitales están siendo satisfechos. ¿Dónde dije eso? Lo que quise decir es que el plan de vida de una persona de comer es más importante que el plan de vida de una persona de adquirir 20 departamentos. Las necesidades y los deseos no valen lo mismo, existen prioridades. Y Roxana nos está diciendo que sí, que las personas deberían tener derecho a poseer un negocio, pero un negocio debe de ser muy pequeñito, porque en cuanto ese negocio crece, ahí ya tenemos que sablearlos a impuestos. No quiero empresas pequeñitas, quiero empresas democráticas en las que los trabajadores puedan tomar decisiones que afectan a su trabajo y en las que estas decisiones no sean tomadas por unas pocas personas. Quiero empresas sin explotación y la única forma que lo permite es la de la cooperativa, no la empresa estatal que no democratizó la unidad de trabajo. Hay muchas y muy exitosas cooperativas en todo el mundo, incluyendo España y Argentina. Justamente porque creo que todos tienen el deber de aportar su cuota de trabajo a la sociedad, es que creo que el dinero no trabaja. El que solo aporta dinero a la empresa no trabaja. Y poner dinero no debería dar derecho sobre lo generado. Incluso si además de aportar dinero trabaja, eso no debería darle más derechos sobre los demás. Falta una pieza. Y la pieza que falta es que el Estado sea una organización legítima. ¿Y cómo legítima Roxana Kramer el papel del Estado si ella misma admite que el Estado ha surgido de manera ilegítima a través de la conquista, del uso de la fuerza, no del consenso? Pues no está demasiado claro, pero parece que hay una especie de consentimiento tácito en que si yo he nacido en este Estado y este Estado cobra impuestos y no me marcho de este Estado, entonces es que yo estoy consintiendo tácitamente a que el Estado me cobre impuestos y por tanto el Estado tiene pleno derecho a cobrarme impuestos. Muchos temas los de este video como para ser despachados tan rápido, pero muy brevemente. Yo no defiendo un modelo como ese, sino uno de comunas confederadas. Es el que propone el economista Michael Albert en su libro Parecon, al que le dediqué un video en este canal. Está basado en prácticas que ya existen, como los presupuestos participativos y las cooperativas. No me conforman los sistemas representativos actuales. Encuentro que la democracia es meramente formal y vacía en muchos sentidos. Dicho esto, no creo que haya una sola forma de organización política aceptable. Y como también me interesa pensar la política de lo posible, Creo que vivir en un Estado de Derecho genera muchas herramientas como para poder producir cambios constitucionales y legislativos. Los ciudadanos deben comprometerse y buscar formas mejores de hacer política. No solo hablar de política, sino, como decía Platón, se verían obligados a padecer la política que hacen los demás. Roxana, precisamente el problema está en que nadie me ha preguntado. El problema está en que si el Estado me preguntara si yo quiero pagar tantos impuestos como estoy pagando para recibir los servicios que estoy recibiendo, le diría que no. Es más, si doy mi disenso explícito, entonces el Estado no está legitimado para cobrarme esos impuestos. Vamos a ver, ¿a qué edad querrías que te preguntaran, Juan Ramón? Ponele que a la mayoría de edad, porque a los 10 años sos todavía muy chico, no te van a preguntar a esa edad. Bien, a los 18 años te preguntan y vos dirías que no querés pagar ningún impuesto. Pero como hay otras personas que tienen 18 años, tendrás que coordinar con ellos la posibilidad de que se pague o no se pague impuestos. Podrías estar en mayoría o en minoría, porque no sos Robinson Crusoe que estás solo en la isla. Naciste en una sociedad en la que, gracias al esfuerzo coordinado de los que te antecedieron, pudiste llegar vivo a los 18 años. ¿Qué propones? ¿Disolver el Estado? Bueno, tendrás que convencer a otros. Eso ocurre en toda forma de organización social. Hay que cambiar el sistema preexistente. Y además un robo masivo y a gran escala para financiar el parasitismo de la renta básica. E insisto en este término, parasitismo. Cuando yo hablo de parásitos, me refiero a aquellas personas que quieren recibir incondicionalmente una transferencia del Estado y se niegan a cooperar productivamente con los demás, aún pudiendo hacerlo. Pero ¿qué evidencia tenés, Juan Ramón, del parasitismo que denuncias, cuando vos mismo en otro video dijiste que no necesariamente la renta básica va a producir parasitismo? Tal vez cambiaste de opinión, eso sería legítimo. ¿Cuál sería tu evidencia de este parasitismo? ¿Tu ejemplo de la lotería? ¿El de personas que ni siquiera dejan de trabajar por ganar la lotería? Así que, Roxana, no intentes manipularme recurriendo al argumento emocional. Esa es otra descalificación personal, no un argumento. Es una especulación sobre las intenciones del interlocutor y se desvía del tema discutido. Pues si trabajando mucho no gano mucho más que trabajando poco, pues entonces a lo mejor escojo trabajar poco para no pagar tipos de impuestos crecientes. Acá Juan Ramón nuevamente supone que las personas trabajan solo por dinero, pero no es el caso de todos e ignoramos si de la mayoría. Como Roxana no quiere rectificar, pues en este nuevo video se dedica a marear la perdiz para que parezca que no se equivocó. Vamos a ver, pasemos en limpio. Juan Ramón nos dice que a esta altura yo tendría que estar de acuerdo con él. Pero lo oculto y entonces mareo la perdiz. Me encanta esa expresión. Acá nuevamente Juan Ramón especula sobre las intenciones de su interlocutor, pero ese no es un argumento. No es debatir ideas referir a lo que supuestamente pasa por la cabeza de tu interlocutor. Por un lado porque se desvía del tema, lógicamente hablando, y por el otro porque es no aceptar el disenso y suponer que el otro tiene necesariamente que estar de acuerdo con vos. Porque la verdad sería tan clara y distinta, ¿quién no la compartiría? Si uno cree esto, que los demás tienen necesariamente que pensar como uno, entonces de eso se desprende que el interlocutor reconoce la verdad, pero por deshonestidad no la da a conocer para marear la perdiz. Si tomamos el gráfico de la jerarquía del desacuerdo de Graham, el comentario de Juan Ramón se inscribe en el anteúltimo nivel, el de las falacias a dominem. Ataca las características del contrario sin considerar la sustancia del argumento o para reforzarlo. Juan Ramón no ha logrado respaldar con evidencia empírica sus afirmaciones sobre la renta básica. Prefiere que confiemos en su mera opinión por encima de las evidencias. Pero las buenas políticas públicas no se construyen con opinología. El propio Juan Ramón declara que el criterio de evaluar las consecuencias valiosas o disvaliosas de una acción le parece erróneo. Y busca ridiculizarlo con experimentos mentales que no se aplican a la situación que analizamos. Y lo hace no solo con una perspectiva deontológica, sino con un rigorismo deontológico. Ese que le hace decir al que adopta una postura rigorista que se oculta a un amigo en su casa y alguien viene para privarlo de la vida, él no le va a mentir porque nunca hay que mentir. Quiero decirles para terminar que seguramente en pocos días Juan Ramón responda a este video. Pero que probablemente ni veré su video ni voy a responder a él. El video de Juan Ramón, como dije, ha estado repleto de descalificaciones personales y solo debato con personas que respetan reglas mínimas de un debate racional. Cuando termine este video van a poder ver las 16 interrupciones seguidas de Juan Ramón a las que hice referencia en el comienzo de este video. Juan Ramón niega haber hecho estas interrupciones y dice que afectó su honor porque las mencioné. Pero lo que dije es cierto y lo que dije en otra red social es que no debatiría con él por distintas razones entre las cuales estaban haber visto un video en el que interrumpía demasiado. En realidad había visto tres. Cuando dije que hacía referencia a las interrupciones de Juan Ramón de ese video, mi intuición no fue errada ya que cuando medí esas interrupciones, como decía, él interrumpió 16 veces, 7 veces interrumpió Braña, que es otro de los interlocutores, y una vez interrumpió Carolina del Olmo y otra vez interrumpió Casasaz, que fue otra persona que participó, pero en estos dos últimos casos no lograron la interrupción porque Juan Ramón se mantuvo en el uso de la palabra. Respecto al hecho de que cierro los comentarios en los videos de política, recuerdo que lo hago por dos razones. Por un lado porque aparecen gran cantidad de descalificaciones personales. Y por el otro lado porque todos los comentarios prácticamente provienen del liberalismo. Y para eso ya está casi todo YouTube que es liberal. Como el eje central de este debate que ya lleva varios videos es el de la renta básica universal, quiero aclarar que no me parece que sea la solución para todos los problemas. Como decía Martin Luther King, la verdadera compasión consiste en algo más que lanzar una moneda a un mendigo. Consiste en darse cuenta de que una estructura que produce mendigos necesita ser cambiada. Cuando no se piensa en base a la evidencia, sino a la ideología, poco importa el respaldo científico. Mediante esta predisposición, el mundo se presenta bajo el cristal de lo deseado y luego se descalifica todo lo que no encaje en ese esquema ideal. Como en la historia de la cama de Procusto, en la que el conserje de la posada estiraba las piernas de los huéspedes que eran demasiado bajos para que encajaran con la cama y serruchaba las piernas de los huéspedes que eran demasiado altos. En un entorno como este, en un suelo tan desigual, permitir... Yo ahí matizaría un poco la cuestión. Hay... ...venta básica, por lo tanto, fuera contra eso que está en nuestros genes. En que en grupos no avanzo muy bien. Pero en segundo lugar, pero no solo esa historia de los demás no valoran... Pero no a costa de los demás. Pero yo no entiendo este sentido del liberalismo. No me cuadra mucho, pero en fin, lo dejo ahí. Totalmente, cualquier persona puede hacer lo que quiera, pero si una persona quiere algo de los demás, se tienen que coordinar y son interdependientes. Haikus no lo hace a costa de nadie, creo yo. Hombre, con renta básica, sí, sin renta básica, no. Que no seas pobre. Pero es que puedes sobrevivir. Y a partir de ahí, hablar de si alguien tiene haikus o produce haikus, son tal extremos tan tramposos... No, no, no. Son ejemplos que ponen... Así hay. La pobreza es tremenda. Que yo no digo que los están... Es muy poco liberal. Tu uso del tiempo es muy poco liberal, ¿eh? Bueno, vale, no. Yo es por... La básica una de las cosas que hace es nivelar el campo de juego. No, no, no. Lo que hace es instituir... No, la sin liberal, no ven de economía. Propiedad privada comunal, efectivamente. Señores... Muy brevemente. No, siempre es brevemente. Ha citado estudios internacionales. El SAEF, cuyo eminoramiento se da el 1%. Apelo a su generosidad... Francamente, a nivel académico. Apelo a su generosidad porque Carolina del Homo prácticamente no la hemos dejado hablar. El tipo de repartos diferentes que iban a tener y qué tipo de empleos se iban a generar. Ni tampoco lo que dejarían de trabajar o... Salarios para que, por ejemplo, alguien tuviera ganas de dejar a su propio hijo e ir a cuidar al mío. Al final, si subes salarios y subes precios... Realmente, todos arcarones y tal. En un debate de tele, yo creo, lo veo un poco absurdo. Si no entramos, daré el resultado como si fuera... No hay financiarlo con el IRPF, que hay muchas maneras de financiar la retabásica. Pues hablemos de otros pesos, otros modelos, pero no de ese que es estático y, por tanto, no tiene... Me dicen que me va a dar. Sin negar la ayuda mutua y los espacios de autogestión, los bienes comunes, por supuesto. No arranque usted, que si no, nos vamos. A ver. No arranque usted, que si no, nos vamos. No arranque usted, que si no, nos vamos. No arranque usted, que si no, nos vamos.